y estamos aquí, ahora sí chicos bienvenidos, muy buenas noches hoy estamos en semana 3 ya me ubiqué, ya me di cuenta que hoy no es viernes entonces para nuestra semana 3 nos corresponde ver lo que es el DUA un poco de intro a la declaración única aduanera o declaración única aduanas o como le quieran decir, el DUA ese es el acrónimo para esta semana vamos bueno, antes que todo, dudas con lo de las indagaciones y lo que navegamos un poco con lo del TICA la semana anterior, porque les va a servir mucho para esta semana dudas alguien pudo navegar un poco más un segundo ya, navegaron un poco más indagaron un poco más travesaron el TICA digamos sí, sí ok ok ok, voy a hacer una intro y luego vemos lo de desarrollo de esta semana y les voy a explicar lo que nos corresponde para esta semana esta semana 3 insisto ah tengo que hacerles una propuesta una propuesta indecorosa ahorita lo vemos antes que se me olvide ok, eso es un DUA eso es un pandeso que les cargue ahí para que lo tengan de referencia ya lo vamos a ver en el TICA para que lo hagamos un poquito más claro por aquello este DUA es del 2018 y antes el TICA en su versión digital y posterior para imprimir tenía este formato el que ven ahí ese pantallazo actualmente hay otro ya lo vamos a ver lo que nos corresponde esta semana perdón es tratar la declaración única abanera o el DUA y los requisitos para elaborar una correcta declaración abanera de la parte de intro vamos a ver entonces un par de documentos que serían los dos BLs y la guía aérea sé que algunos ya lo saben hacer pero si no vamos a ir al mismo general y vamos a empezar a ver ciertas cosillas y ciertas maneras tal cual está en el manual que les cargué además les voy a decir otro par de trucos por ahí que hay para ingresar y averiguar en qué almacena está la carga cuál movimiento tiene y otras cosillas en cuanto a la intro en la imagen que les acabo de explicar es lo del DUA y esta semana daremos seguimiento para aprender a utilizar varias funciones más del TICA ubicación de carga ubicación de movimientos y de DUAs a través de la página web que es la del Ministerio de Hacienda que vimos la semana anterior cómo ingresar y con acceso sin ningún tipo de restricción a muchos botones a un par de variables ahí y mucha mucha info este es el pantallazo del manual que les va a servir ah mentira sobre la info del TICA si pueden ojalá que lo tengan ahí guarden este respaldo del régimen de import definitiva es muy muy importante y donde lo saqué sobre el manual del procedimiento del régimen de importación definitiva puede sonar redundancia para algunos pero también existe el régimen de importación perdón temporal entonces está el definitivo que es el que vamos a ver y si nos da chance vemos temporales como el PA el PP el de import temporal en sí algunas zonas francas que trabajan en ese régimen el régimen de zonas francas y demás pero vamos a ver lo que nos dé tiempo que más nos corresponde el manual ahora sí este es el manual que nos corresponde para esta semana descarguenlo porfa para que se nos sea un poquito más fácil aclaración como el manual anterior el manual contiene info general y expedita pero hoy vamos a ver otras rutas de acceso a esa información u otros medios para ver esa info a través del TICA que nos sale en el manual y nos sale en ningún otro manual entonces les recomiendo que hagan anotaciones ahí o repásenlo el video o como les quede mejor si tienen dudas por favor me lo indican les cargué tres conocimientos de embarque la guía aérea el y el BL que se manejan en el botón de manifiestos de TICA las cartaporte se buscan de otra manera entonces vamos por partes primero los que son los principales y los más prácticos y tienen el pinchazo ahí tienen una actividad que vamos a hacer un poquito más adelante que me interesa más que hagamos práctica y la tarea para la próxima semana entonces ¿qué nos corresponde hoy? veámoslo del TICA que se lo voy a compartir por acá pueden ver esa pantalla alguien me va a preguntar algo ok pueden ver esa pantalla del DUA en digital ok ese es un DUA digital súper importante tiene obvio varios enunciados y varia info pero voy a enseñarles a captar lo que más nos interesa un segundo porque dejámoslo ahí del DUA sumamente importante es el formatillo del del SCUDE más esta fecha que está aquí chicos es la fecha de hoy o la fecha en la que yo estoy descargando este archivo digital o en la fecha en la que yo estoy ingresando al TICA a investigar este archivo digital ¿todo de acuerdo? puede sonar redundancia pero son cosillas que uno se puede ir cuando no hemos visto este tema entonces que quede bien claro esta fecha es la del navegador en ese momento cuando investigaron la fecha de este DUA es este o esta mejor dicho que la fecha la fecha de ingreso al sistema la fecha de liquidación y la de revisión debería ser la misma y esta fecha que está acá es la famosa fecha del hecho generador esa es la fecha del hecho generador entonces del 26 de marzo del 2018 y esta es la que yo acabo de descargar para que ustedes lo tengan fresco o de acuerdo al formato que estamos actualizando o que va a continuar actualizándose o se está utilizando actualmente de parte del TICA entonces para que lo tengan muy muy en cuenta alguien me puede decir aquí porque no hay hora en la fecha de revisión alguien me dijo algo pero lo escuché como cortado o soy yo o es mi internet no creo que fui yo sí no que no sé qué es ok alguien más porque nadie la ha revisado sí 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 pero sí que he jugado no no sí está está bien o sea lo dijeron muy general pero sí está bien vamos voy a explicarles esto la fecha de ingreso en el sistema es a partir del momento en que ustedes pagan al Ministerio de Hacienda o a Tesorería o a las arcas del Ministerio de Hacienda el monto respectivo que en teoría es este 3 millones 86 mil colones 165 mil coma 07 colones siempre es así nunca es un número exacto ¿por qué? por precios por tipo de moneda por tipo de cambio por cantidades y demás nunca es un monto en números cerrados entonces en el momento que ustedes pagaron esto o hicieron la transferencia al banco del Ministerio de Hacienda o a las arcas de Tesorería del Ministerio de Hacienda que ya les voy a explicar que se llama el talón cuando se generó el talón y se aceptó fue a las 3 y 51 con 46 segundos se liquidó a las 3 y 51 con 49 segundos hasta ahí estamos bien posterior a eso que lo vamos a ver más adelante primero pagan y luego envían un poco sordo luego pagan y luego envían las imágenes a asociar ¿cuáles imágenes? lo que hemos hablado anteriormente la carta port bueno el conocimiento de embarque la factura se aplica notas técnicas certificados de origen traducción carta aclaratoria contingentes o algún otro documento físico que deben imprimir y escanear para enviar en formato TIFF la fecha de revisión como dijeron por ahí si está bien porque no hay lo revisado técnicamente es que no hubo un aforo amarillo ni un aforo rojo entonces no hubo revisión documental ni revisión físico documental de parte de Hacienda ahora sí como que calzan las cosas sí no hubo revisión pero por parte del Ministerio de Hacienda ¿cómo sé yo? porque aquí dice que el aforo dio verde entonces hay aforo amarillo hay aforo rojo y hay aforo verde la mayoría de dudas tienen aforo verde hay ciertas condiciones hay ciertas mercancías y ciertas características que generan un dúo amarillo o un dúo rojo es muy variado como lo vieron en el módulo 2 el departamento de riesgo tiene muchas variables el variable de la ficha de riesgo si no vieron eso y tienen dudas me avisan por favor el variable de la ficha de riesgo de clasificación de importadores y demás que ya por default van a estar arrojando aforos amarillos aforos rojos ¿dudas hasta ahí? ok no señor pero si me había llamado la atención que la fecha y las horas eran demasiado seguidas es por lo menos porque salió en verde esta esta de acá Maciel si correcto especialmente la de aceptación que son apenas como un minuto y medio entre una cosa y la otra ok bueno si está bien está bien su observación pero no existe como un match entre las horas rápidas y el aforo verde o el aforo amarillo o el aforo rojo esto es porque el TICA estaba funcionando en ese momento extrañamente cerca a las 4 de la tarde bien seguro es que no era viernes si alguien puede explicar ahí el día pero algunas ocasiones puede ser que se acepte a las 3 y 50 perdón que se liquide a las 3 y 51 y por errores en las imágenes por errores de pigmentación el DUA se pudo haber generado hasta las 5 de la tarde y aún así arroja o genera un aforo verde ok entonces este DUA este DUA es una excepción ajá es muy relativo correcto esto de acá y esto de acá es el tiempo que dura de debería ser así siempre ¿verdad? en un mundo perfecto del tiempo que ustedes generaron el SIMPE al banco así se llama bueno el talón ya les voy a mostrar un segundo y el momento que lo aceptó el sistema de Hacienda así que lo aceptó verificó que todo estaba bien todos los datos se asociaron imágenes les arroja un aforo este aforo genera el DUA en en esta ocasión en estado verde o en aforo verde puede ser puede ser puede ser puede ser que hasta las 10 de la noche se finaliza esta aceptación por X o Y motivo que vamos a ir viéndolos poco a poco aclaración acá para que me entiendan lo que tal vez hemos hablado en otras ocasiones en otras ocasiones como si estudiéramos un montón de clases acá ustedes pagaron hasta ahí todo claro acá el sistema de Hacienda aceptó esta liquidación cual este monto que ustedes están transfiriendo mediante simple y un par de minutos después le genero aforo de acá acá anotación aquí hay DUA o sea aquí como ya pagaron Hacienda les devuelve este número que ya hablamos sobre el número cuando ustedes tienen este número asocian las imágenes a este número y obtienen esto en español significa eso técnicamente es otra cosa pero en español significa eso entonces como ustedes aquí ya tienen DUA o tenían este DUA perdón como ya pagaron si ustedes en ese momento se dan cuenta que declararon mal algo declararon mal la cantidad declararon mal el incoterm declararon mal los bultos declararon mal la aduana que no era por la 005 significa aduana Santa María 006 ¿qué aduana era? ¿recuerdan? 006 sí gracias como les dije error de pigmentación lo declararon por la 005 y debió ser por la aduana limón 006 entonces ustedes hasta aquí se quedan quietos ¿qué significa quedarse quietos? no asociar imágenes pero profe ya pagué ajá pero el Ministerio de Hacienda les hizo un check-in del dinero de ustedes digamos que el check-out es el aforo entonces les hizo un check-in pero en ese momento está súper ansioso por generarles un aforo ¿cómo le genera el aforo? asociando imágenes de parte de ustedes y esperando esta fecha de aceptación y hora más que toda la hora entonces ustedes se quedan quietos solo pagan como se dieron cuenta el error lo que hacen es esperarse o debieron haberse esperado al 26 de marzo del 2018 a las 11 59 de la noche con 59 segundos a partir del 27 de marzo del 2018 queda anulado este número de DUA y durante todo el 2018 no se va a poder utilizar o no se debió haber podido utilizar así es como se anula un DUA de muchas maneras que hay profe pero ya llegué perdón ya pagué ¿cómo hacemos? automáticamente o por default les devuelve el dinero o les hace un drawback Hacienda a la cuenta de ustedes ¿a cuál cuenta? mediante la que ustedes están pagando que el 99% de los casos es domiciliada ¿cuándo no? cuando es la cuenta de un cliente de ustedes entonces yo con mi agencia tengo una cuenta domiciliada que siempre me va a deducir los impuestos los intereses y demás porque las multas se pagan por enteros entonces en esa cuenta domiciliada lo que pagué esos 3 millones y resto al 27 de marzo del 2018 a las 0 horas con un minuto voy a tener ese dinero de vuelta a mi cuenta eso es una manera de anularlo en este caso no se dio entonces aquí va a decir DUA anulado en este caso no se dio en este caso si se generó el DUA como vieron y DUA for dudas hasta ahí no sé profe si veras que cuando yo hago dudas o así a mi yo nunca he tenido tanto problema como usted dice si como que se dura mucho o así siempre súper súper rápido si es relativo digamos si es relativo pero usted trabaja en una agencia de aduanas no ok bueno es muy relativo igualmente es muy relativo porque en el otro CUATRI tenía bienvenido Mario que pasó en el otro CUATRI había una alumna que decía digamos que outsourcing con otra agencia entonces ella es de la casa mediante el servidor y ella generaba dudas a veces se le pegaba a veces no pero yo hago de exportación importación pero no nunca he tenido problemas súper súper rápido ok di de su suerte voy a buscarles un DUA que se haya durado mucho lo que pasa es que bueno los experimentadores tenemos un un cierto feng shui digamos entonces vean que 1351 a 1353 hay menos de dos minutos sí muy exactamente hablando entonces como dice Carol es rápido si yo veo que esto ya dura como 4 minutos yo veo que dura 7 minutos dos opciones apago y cierro la van no es cierro y la van bueno no no y súper bien y soluciona pero si me dura más de un tiempo aprox es que va a salir rojo va a salir rojo y si no y si yo veo que no que es raro que es raro y no no me da foro rojo y yo entonces chequeamos en TICA recuerden el estado del TICA y si si bueno se va a foro rojo dice 200 movimientos pegados 8 dudas en espera y así entonces me tranquilizo dice que está pegado el TICA o está pegado el TICA entonces es eso pero en promedio es esto es la duración de minutos debería ser más rápido pero hay días en los que el servidor tiene más operación o hay más generación de movimientos de transmisión de dúas de tránsitos de zona franca y demás entonces a veces es un poquillo más lento es muy relativo pero el tiempo más corto es para el aforo verde ok continuamos este código de barras que ven aquí ocupan un lector especial por parte de aduanas para valgar redundancia validarlo y verificar toda esta info mediante este código de barras que esto tiene como 4 meses 5 meses de estar utilizándolo por parte de la aduana importantísimo vean chicos vean este es el número de dúas así muy sencillo pero el número de dúas completo es este ¿por qué? porque puede ser que exista este mismo número de dúas pero en la aduana de limón entonces puede decir 006 2018 1525 49 de la aduana de limón si ustedes empiezan a chequearlo acá en el TICA van a tener si yo solo les doy esto van a tener que adivinar el año y la aduana entonces es como que yo les de un número de celular para mi contacto como me comentaron ustedes por ahí y que nunca le responda o que solo les de 6 dígitos entonces van a tener que estar adivinando los demás 2 dígitos en combinación y no es tan fácil así que acuérdense del número completo a nivel interno o ustedes de empresa o cuando tengan su propia empresa o trabajen para una se maneja esto ¿cuál es el número de duda? pa ¿por qué? porque están entre pares pero si ustedes le quieren transmitir esta info a alguien más denle el número completo porque si no es muy muy complicado la única manera de buscarlo con un número que ya se los voy a enseñar que es el número de carpeta o envío que está antes que esto esto es la impresión final 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 que esto les va a servir mucho para el trabajo final de investigación ok continuamos este es el declarante este declarante si lo buscan acá ya con solo el inicio ven que es una cédula jurídica este número de cédula jurídica veámoslo aquí debería ser de la agencia recuerden entonces ingresamos ¿pueden ver eso? ¿generales? ¿sí? sí señor resulta declarantes por número de identificación recuerden que la clase anterior verificábamos y buscan ese número entonces es una agencia logística se llama ALCA por el acrónimo ALCA agencia logística corregulidad aduanera social entonces el declarante en este caso tiene un agente aduanas como toda agencia aduanas puede tener uno tres o los que quiera entonces esta agencia aduanas tiene un agente aduanero profe ¿por qué eso lo dice la cédula jurídica? por proteccionismo de parte del TICA y dentro de todos los datos que puede filtrar importantísimo este es el declarante no quiere decir que el importador es el mismo ya vamos a verificar a nombre de quien se está importando esta carga o el consignatario de la carga este es el agente aduanero con la cédula física de él el estado del DUA eso lo vimos un poco en la clase anterior y se los amplié con hasta donde pudimos ver que no se puede ver con la página del ministerio de hacienda este estado de autorización perdón de autorización de levante se llama estado ORI o estado ORI que es el estado final del DUA esto es como esto es como una intro porque luego lo vamos a ir viendo un poco más adelante con la pavimentación inicia con el estado LIQ que es liquidación luego sigue con el estado de aceptación luego pasa al estado de aforo que es DEC si no hay aforo amarillo rojo pasa al estado O RD es con confirmación de aceptación esperando levante que significa levante ORI es por eso que todo el mundo dice ya tiene levante ya tiene levante o ya porque suena como muy técnico o muy fresa decir en estado ORI ORI esto es de ahí donde viene el término levante alguien sabe que es el levante del DUA ¿Han escuchado o confirmaron cuando vieron la parte legal sobre el estado de levante del DUA o cuando está en aforo no lo vieron no lo han escuchado no saben que ya se puede utilizar sí pero un DUA en ORD también se puede utilizar en export digamos ok el estado ORI es el estado final de un DUA en el proceso de generación bajo el cual significa autorización de levante quiere decir que ya lo pueden imprimir directamente de acá o pueden presentarlo a un almacén fiscal para retiro o pueden presentarlo en puerto por DUA anticipado o pueden presentarlo para un tránsito en el estado ORI ese es el estado final del DUA cuando el DUA esté en proceso de amarillo o en aforo amarillo o en proceso de aforo rojo está en estado DEC y aunque ustedes se presenten en un almacén fiscal con el número de DUA de nada les va a servir ocupan llevarlo impreso o estar en estado O-RD o en estado ORI eso es un poquito más técnico pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco pero para que me entiendan lo que estoy pidiendo la ubicación de esta carga está en este almacén fiscal a 153 terminales Santa María la modalidad normal que significa normal es una import definitiva en modalidad normal ¿cuáles otras modalidades hay profe? lo podemos investigar en el link que les envié la semana anterior del Ministerio de Hacienda hay courier hay menajes de casa hay reexportación hay import temporal hay DUA de rescate hay vehículos ahora hay tres modalidades que es de importación o tres importaciones anuales para un mismo importador con agente habanero hay tres importaciones sin agente habanero cuando implica un costo de menos de mil dólares son todas esas modalidades entonces no siempre la import bajo el régimen que el régimen solo hay dos régimen de import y régimen de export y los regímenes son los regímenes respectivos de cada punto ¿de cuál punto? del régimen de import y hay regímenes de import temporal PA PP import temporal con reexportación import temporal con importación en el mismo estado y demás de export igual export definitiva o export normal export con posibilidad de reimportación export temporal y así sucesivamente export para zona franca digamos tránsitos esas son las modalidades o los regímenes y el régimen es import o export es por eso que hablamos digamos que de forma general pero hay casos específicos que son los regímenes si eso no lo han visto en el módulo 2 si no lo vieron desde el punto de vista de la ley general de aduanas me preguntan porfa porque son muy muy importantes que los entiendan porque yo puedo hablar de import dime profe es que tengo una importación y yo ¿qué tipo? hay una import una import normal y que es una import normal de las de siempre digamos no hay import definitiva hay import temporal hay courier hay equipajes esta modalidad puede ser equipajes puede ser una import con dual rescate por ejemplo entonces dependiendo de un segundo por favor tocar algunos temas de eso pero era tanta la información que fue así como pinceladas acláreme algo digamos que ustedes fue mucho como teoría exacto mucho de hablar hablar o comentar comentar y lo más práctico así fue un poquito en cuanto a los cinco terms ajá muy rápido también ok ok bueno entonces si ven que voy muy lento y ya o ven que voy muy rápido me dicen porfa para ver que tanta prioridad le doy a ciertas cosillas o ciertos temas por favor entonces continúo ese es el semáforo como les dije o el aforo a nivel de la ley general de aduana se ve por semáforos igualmente le pueden decir aforos entonces verde amarillo y rojo aclaración del caso aunque esto salió en el semáforo verde puede existir es por eso que suena como que extraño porque hay profesional verde para que hay esta casilla por dos cosas porque el sistema ya tiene por default esa estructura y además recuerden que hay revisión a posteriori dentro de los grados de revisión permanente anticipada o a posteriori entonces la aduana posteriori puede revisar dentro de tres años siempre y cuando no se haya cumplido el régimen de caducidad no se dice prescripción gracias el régimen de prescripción la aduana tiene la posibilidad a partir de cuando del 26 de marzo del 2018 hasta cuando tiene posibilidad la aduana de hacer revisión a posteriori cinco años gracias entonces hay un plazo de cinco años para que la aduana revise ¿qué significa revisar? por ejemplo ya la carga ingresó ya la carga seguro hasta se vendió o hasta desapareció o alguien ya se la comió o ya se consumió la materia prima o ¿quién sabe dónde está? sí pero recuerden que cuando ustedes declararon toda esta info declararon valores ya lo vamos a ver en un momento no lo vamos a ver todo porque pero para que les cae ahí la la espinita de por qué tienen que cuidarse un montón y recuerden que actualmente con el sistema de interconexión no de intra porque todavía de intra no han llegado a ese nivel de interconexión lo que ustedes declaran acá a través del TICA lo puede ver cualquier mortal ¿qué mortal? podemos ver el tipo de cambio cosas como que tan básicas como el tipo de cambio por ejemplo cosas tan básicas como el nombre de ustedes la firma digital cosas tan básicas como la consulta de vehículos como cosas así cosas un poquito más avanzadas como la empresa a la cual ustedes están importándole el agente aduanero que firmó o prestó la firma digital para generar el DUA la ubicación de la carga entonces cuando ustedes retiraron la carga tuvieron que haber presentado un documento quién la retiró en qué momento con qué camión y ese camión tiene un registro de transporte por número de cédula para quién se utilizó además 99% probable cuando ustedes importaron van a tener que venderla endosarlo o sesión de derechos o hacer algo con esa carga ¿por qué? porque estamos hablando de import normal cuando no hay como un registro tan específico post importación cuando ustedes importan de forma temporal porque la carga ingresará durante un periodo limitado en nuestro país y se exportará o se importará para depreciarse por uso y demás y se volverá a salir no se va a consumir acá entonces no hay tanto registro a diferencia que a ustedes le importan van a tener que generar un registro y ustedes dicen sí profe es que lo importé y yo nunca doy factura electrónica pero hay un pago sí profe pero pagamos en cash y ese dinero existe un flujo de ese dinero entonces ese flujo de ese dinero no aparece y desaparece de la nada ustedes en algún momento de ese ingreso van a tener que reportarlo en algún banco van a tener que hacer un movimiento de compra que como dicen ahí quedarán caídos y actualmente los bancos por ejemplo en trámites tan básicos como que ustedes no pueden hacer transferencias de 5 mil dólares o mayores dependiendo de la persona o ustedes van a hacer un depósito de mayor 8 mil dólares y demás les piden desgloses actualmente los bancos van un poquito más allá entonces ustedes les ingresan 8 mil dólares digamos y ustedes dicen ah es por venta de un vehículo ajá y ¿a quién se lo vendió? y se lo vendía al profe Roberto ajá y Roberto ¿de dónde agarró los ingresos? yo no sé él nada más me lo pagó ustedes no pueden decir eso porque están siendo cómplices míos y si yo estaba lavando dólares o es dinero maravilloso digamos entonces ustedes tienen que aclarar que recibieron 8 mil dólares de parte de Roberto y Roberto obtuvo se pegó el gordo o Roberto tuvo un préstamo o algo hizo Roberto para tener esos 8 mil y hacerle la transferencia a Brian digamos entonces tenganlo muy presente es que esa interconexión y esos controles cruzados existen y ahora son el doble con la factura electrónica o digital como lo quieran ver continúo para no entiarme el tema ese es otro tema que luego lo podemos ver en cuanto a fiscalización y controles de aduana que si lo podemos ver pero en otro momento importantísimo cantidad de bultos el peso y el peso neto estos bultos es de acuerdo a la información del almacén fiscal no es estrictamente con la info ya lo vamos a ver ahora en la práctica verificando esos conocimientos de embarque en el TICA no porque el conocimiento de embarque diga como en el trabajo final de investigación 275 bultos si no me equivoco tiene que generarse el DUA por los 275 ¿por qué no estrictamente? porque aunque el conocimiento de embarque para el trabajo final de investigación dice 275 bultos al momento que ingresó la carga al almacén fiscal se despaletizó se desconsolidó o se fraccionó y de 275 pasaron a menos o a más bultos entonces aunque el conocimiento de embarque diga un monto y una cantidad se declara lo que dice el almacén fiscal siempre y cuando esté acorde o porque el almacén fiscal recibió solo 40 bultos y hay un faltante de los restantes 235 hay algo raro hay un faltante si hay un faltante es un procedimiento de gestión ante la aduana por faltante e igualmente un procedimiento de gestión de la aduana por sobrante que es medio engorroso porque hay que justificarlo ¿vieron lo del procedimiento de faltante y sobrante de almacén fiscal? o yo hablo mucha paja o yo no sé que vieron pero todo bien bueno este peso bruto y neto este peso bruto y neto dice aquí puede ser igual o sea puede decir 242 kilos y 242 aclaración del caso de nuevo si voy muy lento me dicen por favor estos son cuatro bultos no cuatro mil son cuatro bultos tengan mucho mucho cuidado son cuatro todos de acuerdo de acuerdo y estos son dos gracias 242 o 241 kilogramos puede ser que el bruto y el neto diga 242 en la mayoría de export que sé que algunos de acá generan exportaciones el bruto es más y el neto varía como en un kilo o dos porque el sistema sí lo solicita pero puede indicar en las exportaciones incluso el mismo peso bruto y el mismo peso neto no pasa nada la moneda esta siempre va a ser USD que es el dólar de Estados Unidos esta USD es el código todo es por código digamos si aquí solo dijera A153 es terminal de Santa María A274 Santa María se me olvidó A274 A273 es Ecatrans A134 Cal A274 es alguien que me ayude ahí A274 que bárbaro no he dicho nada ya sé cuál almacén es vieron cuando lo busquen se van a reír que bárbaro hoy estoy un poco perdido este SIF en póliza este tipo de cambio el SIF en póliza en colones el total en dólares y el total de moneda nacional y el número de viaje y las observaciones siempre 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 va a ser el mismo formato lo que va a cambiar en las cantidades cuantitativas entonces estos datos cuanti varían ¿qué significan? $5,439 $5,439 $7,1 al tipo cambio y el SIF en póliza en colones importantísimo $5,6,7 $7,34 es el tipo cambio de derecho generador siempre 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 creo que no les mencioné cuando les mencioné acá el 26 de marzo del 2018 a esta hora si ustedes dejan que el DUA se anule por tiempo por default al 27 de marzo ya este número no será el mismo ya será anulado ese número o ese DUA entonces ustedes al 27 de marzo del 2018 debieron haber generado un número nuevo y ese número nuevo puede ser que saliera verde o puede ser que salga amarillo o puede ser que salga rojo eso es muy random continuo este SIF en póliza lo arroja en dólares como en el sistema de pedimentación ya sea en el que estamos mencionando actualmente que es el Delta TX o el RJ o el que utilizo este monto debería ser exacto multiplicar más o menos lo vimos en el módulo este monto aquí es SIF y este monto acá importante aquí dice SIF CAUSE IN SURROUND FREIGHT no quiere decir que el INCO TERM utilizado para generar este DUA fue SIF ¿recuerdan por qué? si mal no recuerdo porque igual hay que declarar o sea hay que pagar y declarar como si fuera SIF ¿cierto? ahí es donde se hacen las deducciones o los las sumas y demás ajá las sumas o deducciones ajá super delicados y el seguro también siempre va a decir que sí siempre ajá por eso es que le dije que el formatillo pero para aclaración del caso que no corresponde al SIF del INCO TERM de la factura este es el SIF póliza de todos todos los DUAs van a decir este formato este formatillo que ven aquí es el mismo actualmente excepto en el que les coloqué el pantallazo ahí por eso les coloqué ese pantallazo para que vieran un DUA viejo digamos que no se cambia mucho solo se actualizan ciertos puntos pero para lo que tengan ahí observaciones como les dije acá puede ser que hagan un par de aquí debería llamarse anotaciones ¿por qué debería llamarse así? porque los DUAs con aforo amarillo con aforo rojo tienen observaciones que es la info como hemos visto que nos envían los aforadores a la agencia o viceversa es la comunicación íntegra o a través interna del sistema vista que se comunican los aforadores con los declarantes digamos entonces estas observaciones para mí deberían llamarse anotaciones que puede ir ahí que no casi que cualquier cosa entonces que cosa deberían ustedes anotar ahí o agregar ahí en observaciones todo lo que no está aquí por ejemplo como les mencioné puede ser que el almacén fiscal reportara este peso y en el BL reporta puede ser 240 kilos entonces para curarse en salud como llaman algunos agregan ahí en observaciones se declara con base al peso del almacén por ejemplo en otras ocasiones puede ser que este DUA fuese de tránsito y ocupan ustedes anotar aquí los que han hecho exportaciones anotan aquí transportista CR0039 por ejemplo transportista como empresa transportista chofer roberto smith cédula 34 por ejemplo contenedor inclusive número de factura también si quieren además ajá número de factura por ejemplo cuando esto es un parcial manejan el tema de un DUA parcial no ok bueno yo sí quién sí quién dijo que sí Irene bueno a ver si estoy clara el DUA parcial es cuando cuando no desarmacenamos todo el material o no sí parcial viéndolos en sí para no complicarnos porque a ustedes les gusta así técnicamente una importación parcial es una import segregada de la cantidad de bultos que tienen el movimiento o sea si aquí dice cuatro total un parcial puede ser de un bulto de dos bultos o de tres bultos porque es parcial porque es inferior a la cantidad a la cantidad total de bultos entonces ustedes colocan aquí parcial de la cantidad de bultos ya les explico por qué de cantidad de bultos e inciso tanto con la cantidad de bultos entonces colocan parcial de la cantidad de bultos quedan eso sí es como que repetición de la repetidera u obligación quedan en el almacén tres bultos con trescientos kilos bueno en este caso quedan en el almacén tres bultos con ciento ochenta kilos o quedan en el almacén dos bultos con ciento cuarenta kilos digamos eso sí lo deben de colocar ¿por qué? porque existe un control interno y esto arroja alertas los parciales arrojan alertas al sistema de riesgo a fuerza entonces tenganlo muy presente ¿por qué les digo que un parcial de los movimientos o el movimiento que puede sonar como que redundancia porque hay parciales de BL hay BL en los que indican dos líneas distintas y es a un solo consignatario ¿cuáles son dos líneas posibles? yo lo veo mucho por ejemplo en mi caso que yo trabajo en el departamento de homenajes homenajes con vehículos y el cliente random no, no quiero el vehículo solo quiero el homenaje entonces yo hago un parcial del BL porque cuando ingresó la carga ingresó bajo un solo conocimiento de embarque entonces yo no puedo fraccionar ese movimiento sino lo que fracciono es el BL o parcializo el BL que es como un grado más avanzado para que entiendan la diferencia entre el parcial de bultos y parcial del BL eso sería ahí las líneas e inventario del DUA bueno e inventario del DUA esto número de líneas es la cantidad o debería estar ahí el total bueno sí porque no he dicho nada el total de líneas del DUA este DUA tiene 111 líneas y estos datos que aparecen ahí son muy básicos ¿por qué son muy básicos? línea 1 ¿de dónde yo saqué que es la línea 1 o es la línea 8? conforme a yo lo cargué o yo lo empecé a generar en el sistema de pigmentación en el Delta TX por ejemplo entonces en la primera línea del Delta TX yo inicié pigmentando las gorras ¿por qué yo empecé así y no de otra manera? porque en teoría es la factura número 10 la gorra la bermuda está en la factura número 11 es muy muy importante el orden los que son muy ordenados o son muy tóxicos en ese sentido se les va a facilitar llevar el orden entonces estoy bateando que esta es la factura 10 y esta es la factura 11 puede ser que esta es la factura 001 y hasta aquí la factura 002 o sea una sola factura no pasa nada el orden ustedes lo deciden que profe yo puse la gorra en la última línea tampoco en ese desorden tienen que ir de acuerdo a la línea a la factura si aquí hay 8 facturas o hay una factura la línea 1 de la factura debe ser la línea 1 de pedimentación hay facturas que tienen una sola línea hay facturas que tienen 400 líneas por ejemplo de juguetes por ejemplo entonces todo depende de pero la factura o la línea 1 de la factura siempre 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 será será la línea 1 de pedimentación por control de pedimentación si existiera un aforo por control de verificación y demás ¿por qué? porque si empezaron a cargar las líneas así al desorden cuando tengan que revisar o hacer un cambio se les hace un colocho bravo cuando es una sola factura todo bien pero cuando son varias facturas y son varios gastos y hay que prorratearlos y hay que ajustarlos manualmente es una pega entonces téngalo muy presente señorita nada más como para ver si estoy bien o mal cuando yo hago DUA yo ingreso varias facturas sí pero hay otra cejita donde es el PREP que es donde usted se unen todas el mismo sistema es el que lo une todo ya un ejemplo tomas enchufes se une todas las facturas con tomas enchufes y ya en total y todo lo demás que sería esa línea ¿cierto? son estas sí siempre y cuando pero en export o en import en export pues no yo creo que lo mismo en import también nada más halo todo se unen todas bueno en export digamos la mejor export ok sí lo que menciona Carol es el botón que los que utilizan RJ se llama wizard es lo mismo eso significa con ese botón lo que hace es unificar valores o sustraer los valores de las facturas declaradas en cuanto a cantidad y precio y generar un monto de impuestos igual con wizard a lo que yo me refería con ajuste o prorrateo en la pestaña de facturas porque ustedes pueden importar una carga con una factura X en un incoterm SIF y pueden estar importando otra factura con otro incoterm y a esa otra factura si le van a afectar algunos rubros entonces es demasiado injusto que ustedes compren una factura con un monto y les afecten algunos rubros que le afectan a otras facturas ¿por qué? porque están consolidando carga porque son varios consignatarios por ejemplo entonces yo voy a decir ¿pero por qué? yo tenía ya predeterminado mi monto o mi obligación tributaria de manera ¿y por qué me subió? porque le están agregando valores que no les corresponden insisto hay que ser tóxico con las líneas hay que ser tóxico con unos montos hay que ser tóxico con el incoterm y demás entonces hay que tener mucho mucho cuidado pero viéndolo así sin el sistema es un poco abstracto como mencionaba Carol o lo estoy mencionando yo pero básicamente es eso entonces yo por eso les menciono como a nivel general y lo que tienen que tener mucho mucho cuidado esta descripción es tal cual los 10 lo agarraron y lo copiaron y lo pegaron en el sistema de pigmentación cada letra cada punto y cada espacio es un carácter entonces si ustedes escribieron aquí sin marca con Z así les queda si escribieron surtidos con Z así les queda si aquí se les fue y le colocaron un 10% en lugar de un 100 así les queda recuerden que si es un 10% no se clasifican a las de 505 o de 0 verdad entonces tengan mucho mucho cuidado aquí yo muy estrictamente falta info ¿qué info falta? tipo marca color composición talla origen ¿qué falta ahí? algún rubro para ropa o tejidos recuerden tipo marca origen composición colores está surtido ahí está el tamaño la talla el tejido no ¿el qué? el tejido 100% algodón dice ahí ok que era que si era punto o no ¿cómo se llama eso? sí, sí punto o no punto bien jugado también ¿qué más falta? eso desde el punto de vista muy estricto para que ustedes vayan más o menos vayan viéndolo la partida la ven ahí la fecha de ingreso y puntos importantes ese es el movimiento de este almacén les voy a enseñar algo todos tienen conexión a internet por aparte o si quieren utilizan en una pestaña en la laptop ingresen a San Google coloquen ahí terminales Santa María los que ya lo saben hacer no me quemen cosillas ahí que uno puede hacer chusmas ingresen a terminales Santa María o a la página oficial del almacén terminales Santa María les debería arrojar una ventana como esta por la que estoy viendo yo en este momento voy a reducir esto para que hoy nadie tiene la cámara encendida qué barbaridad me tienen discriminado voy a reducir esto así que ya no lo voy a ver durante unos segundos ¿pueden ver eso porfa? sí digamos que aquí el DUA hubiésemos visto primero el movimiento por ahí lo podemos ver en delante de terminales de Santa María ¿por qué ellos específicamente ingresan a terminales? porque aquí lo dicen que están en ese almacén fiscal si no hay que ingresar al respectivo a Neutral a Tinza a Catrán a Almacenador a Heredia a EVA al que sea ingresan acá hay un botoncillo ver servicios voy lento si no me indican ups un segundo que ha cambiado de aquí ah perdón 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 consultas en línea no he dicho nada consultas en línea ¿todo bien? consulta de guía de importación ¿por qué esta página está predeterminada así? porque al terminales de Santa María el 100% de las cargas son aéreas entonces Airway Bill si no aquí diría consulta de conocimiento de embarque acá es consulta por número de movimiento entonces si tuviésemos la guía pero como en el DUA no está lo verificamos acá por número de movimiento ¿todos me siguen? sí sí terminales siempre ingresa así ese no es el movimiento 2180 2180 Jesús ya me sentí un poco ya ese es el movimiento y le dan buscar se esperan ahí como que un millón de años le dan ingresar al botón y aquí obtienen la info completa ¿qué info completa? el número de guía que utilizaron ya lo vamos a ver en el DUA para que vean el número de guía que utilizaron la secuencia altica es este numerito amparado a este manifiesto recuerden el manifiesto que eran un montón el número 20 corresponde a esta guía la línea con la cual viajó perdón de HL los bultos manifestados tal cual dice el DUA 4 entonces fue un DUA completo los bultos recibidos manifestados en el manifiesto vale la redundancia los recibidos en el almacén 4 fraccionados 4 y salidos es que ya la carga salió de almacén casi que por lógica pero puede ser que no ya estamos en el 2021 pero si estuvimos viendo un DUA del 2021 aún tal vez no diga bultos salidos en todo todo almacén esta es la estructura si aquí dice salidos es porque ya hubo un desalmacenaje ya sea parcial o total ingresó el 20 de marzo del 2018 y el DUA se hizo el 26 ni tan rápido ni tan lento ahí yo no estoy haciendo nada solo es con la info que está libre ahí la cantidad de kilos manifestados repito en el manifiesto son 236 y se recibieron 242 por reembalaje por empaque o demás 242 y de nuevo los bultos salidos eran 4 y los kilos que salieron es 242 en teoría a este almacén debieron haber reportado aquí la misma cantidad de kilos recibidos y de kilos salidos profe pregunta al millón que pasa si yo hago un DUA por 240 o 239 que a veces hay que ajustarlo por algunos errorcillos hay que dar el DUA en el sistema de pavimentación no pasa nada el almacén lo puede negociar muy pocos despachadores o los que reciben documentos en los almacenes fiscales verifican tanto tantos datos los que les interesa son los números de bultos el DUA y la ubicación de la carga o sea el movimiento ya por pesos muy estrictos que lo podría controlar un poquillo más la aduana la fecha del manifiesto el 20 del 3 el importador fue Longer entonces trabajo final de investigación el declarante como se llama esta agencia recuerden perdón se llama agencia en corregulía habanera es el declarante verdad el declarante y el dueño de esa carga es inversiones unidas es unidas Longer S.A. ¿Estamos? es carga no consolidada y las observaciones es C.A.T.S que bajo esta categoría es cartones aquí vamos a ver info media sensible detalles del movimiento es este el movimiento 2180 como lo hemos visto los kilos despaletizados los bultos salidos los kilos salidos y la mercancía carga general ¿puede sonar redundancia profe? no hay carga general hay carga con temperatura controlada hay carga congelada hay carga con temperatura hidrolizada hay carga peligrosa hay carga courier hay carga de equipaje y otros tipos de carga esto solo en la área o solo en el sector aéreo en la parte marítima es más complicado pero para que sepan es general ¿para qué es esto? para cobrarles hay carga sobredimensionada que por default les van a cobrar más importante aquí dice kilos despaletizados entonces porque aquí dice carga no consolidada porque técnicamente hablamos que despaletizar es en algunas ocasiones cuando la carga se importa en palets tarimas o paletas que según decía un profe amigo tarimas está mal dicho hay que decir palets entonces pero ya uno se le queda esas cosas entonces traten de decir palets es por eso que despaletizar es porque pudo haberse importado en palets y cuando se pasó al almacén fiscal se despaletizó o sea se le quitó el palet y pasó a piso o se despaletizó y se generó con los palets del almacén fiscal respectivo aunque ustedes lleguen a un almacén fiscal por X y Y motivo y ven la carga en palets no quiere decir que son de origen puede ser que sean del almacén y ustedes llegan muy frescos con el camión y dicen sí cárgueme esos bultos a mi camión sí pero esos palets son del almacén ve a ver usted cómo hace para moverlos de acá al camión entonces tiene que llevar varias personas o matarse y descargando todos esos bultos de porque eran cuatro es pequeño pero pesan mucho del palet al piso del camión entonces tengan muy muy presente que despaletizar no está ligado con la carga consolidada o desconsolidación de carga talla interna de tarimas son cartones ven no les estaba mintiendo digamos patié esos cuatro bultos son cartones no son palets si hubieses ingresado por palets es que son palets de origen muy posiblemente y aquí vemos temas sensibles esta carga salió el 27 de marzo y el DUA ¿qué fecha tenía? ¿o qué fecha generó ese DUA? 26 ajá pero como ya eran casi las 4 de la tarde la carga salió hasta el otro día extrañamente hasta el otro día a las 4 y 20 un gerente financiero o un jefe muy muy metido en la vara esto es un pico de control interno grave para mí tuvieron que haber estado en almacén esperando este DUA para cargarlo si no al otro día a las 7 de la mañana esperando carga duraron 24 horas para sacar esta carga factura no lo tienen el monto pagó 55.862 colones de bodegaje por 2 y 7 por 7 días pagaron de contado bajo este DUA 15 25 49 15 25 49 ups así que aquí no hay paquete si el transportista les está cobrando más si el encargado generar pagos les está cobrando más y ustedes chequean esta info se dan cuenta del monto y saben quién los está robando y quién los está paqueteando eso es lo que vienen a aprender aquí digamos y estamos haciendo todo legal con información en línea con datos quanti y quali de un solo duda esto es práctica de aduanas y a lo que mucho sé que les va a interesar pero eso lo podemos ver en ese caso que de terminales Santa María ajá sí sí vamos por parte sí todo bien sí sí ok ok no todos son tan abiertos pero algunos tienen ciertos portillos entonces tranquilidad tranquilidad este para ya hablé mucho este para a lo que vinimos este es el duda en versión final impreso o versión impresa final le dan atrás o le damos atrás y lo tenemos ahí vean esta categoría ori es la autorización de levante para que lo entiendan esta agencia vamos a ver aquí está agencia en logística en corredoría aduanera bajo esta firma o cédula jurídica eso está en terminales de Santa María cuatro bultos y yo quiero ver algo documentos esta es la guía aérea ¿vieron? esta es la guía aérea que lo vamos a investigar hoy como buscar esas guías aéreas ahorita la la investigamos un poco más esto que está acá es el talón de nuevo ese es el duda ingresan a talón o talones en este caso se los va a ver uno ¿verdad? entonces recuerden ¿qué significaba ese talón de pago? ¿qué era el talón chicos? ¿recuerdan que era el talón de pago? ¿qué era el talón de pago? era el pago que se hacía hacienda ajá entonces vamos a ver una cosa esto luego se los enseño pero solo para enseñarles esa parte ok ahora sí estamos con los dos dudas el dúo en prezo final que dice que son 3 millones y resto o 5.439 como 71 dólares entonces vamos a ver cuánto se pagó en talón ya están a talones dice que está pagado son 926.000 colones vamos a ver qué pasó entonces ustedes ingresan a detalle y ven ese desglose el desglose es este esta es la obligación tributaria de manera del talón entonces el talón debería tener la obligación tributaria de manera desglosada que es este monto bajo este dúo acá dice 926.000 ingresan a impuestos y lo ven desglosado en un monto final o por línea eso es el talón de pago vieron de impuestos de impuestos ¿verdad? sí ok a lo que vinimos hoy esas son ciertas cosillas que poco a poco vamos a ir viendo pero hoy como para que generarle cierta expectativa y como mencionaba si no me equivoco Mario sí solo en ciertas almacenes fiscales pueden ver ese desglose que es imposensible sí pero no es culpa mía ahí la tiene entonces yo la averiguo creo que Tical también la tiene y creo que almacenadora heredia es como la prima hermana bueno la melliza digamos de terminales Santa María es el mismo dueño entonces la diferencia es que en terminales Santa María es solo aérea la carga que ingresa y en almacenadora heredia que sí queda en heredia no solo por el nombre esa queda en a la juela en almacenadora heredia ingresa marítimo aéreo consolidado desconsolidado a piso suelta y demás entonces es por eso ok entonces para no desviarnos cierro ahí cierro ahí cierro ahí tienen listo esa es la pantalla principal tienen los documentos de import que íbamos a ver recuerdan son los dos BLs y la guía aérea voy a verlos y después bueno también los de chance o si no después del proceso vemos lo que sería la práctica entonces ya les voy a compartir primero un BL diferente al que vimos en la clase anterior veamos el de HAPAC ¿pueden ver SBL? sí perdón señor si no me quedo gracias igual SBL de 2018 pero la info no va a variar mucho y ese es el formato total como vieron este bill of lading es de HAPAC lo que les mencioné en la clase anterior estas páginas dos de tres la uno de tres no la envían HAPAC actualmente esta gente ven esta la tienen así dos de tres y es el DUA completo final ves de Naimbo que supuestamente este puerto se pronuncia Naimbo según yo pero otra gente dice que es Nimbo pero yo no hablo chino así que no voy a discutirle a nadie si alguien se da la pronunciación correcta me libera de mi ignorancia por favor importantísimo que creo que no se los he mencionado actualmente por el tema de las bueno preguntas interesante la info que les pareció no les pareció interesante en realidad sabían cuánto pagaba cuánto deberían pagar pueden tener una eso último yo si lo había visto porque ahí más me había pedido un detallillo y me habían pasado eso entonces como que si lo había visto me interesó eso del almacén importante ok algo les iba a mencionar ok esa era eso antes voy a hacerle la propuesta indecorosa para que no se me olvide el que lleva como 40 ideas en la cabeza la cuestión está así ustedes en semana todos me escuchan bien o alguien está comiendo o alguien se fue al baño para que todos estén presentes en semana 15 para ustedes es el 21 de diciembre ¿verdad? ¿verdad? ah sí profe sí 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 como usted diga sí correcto eso suena como sí profe me estoy durmiendo pero yo también llevo un curso los viernes bueno imparto un curso los viernes y para ellos y ellas el día correspondiente a semana 15 es el 24 entonces yo les iba a hacer la propuesta indecorosa que por qué no el martes 21 nos incluimos todos en un solo link los otros compañeros son como 9 también si no me equivoco entonces nos incluimos todos en el otro link y el 24 ellos no tendrían clase si fue ese el caso si les parece y me avisan por favor yo creo que es un problema porque el último día te imagino que es una clase corta más bien esa es la actitud esa es la actitud todo bien nunca cambio pero ya ese día ya deberíamos haber cerrado el curso o estar listos para extraordinario digamos no sé jamás jamás y ya todo el mundo despertando yo como como extraordinario ok si bueno todos anuentes para hablar con ellos también entonces no hay problema no hay bronca listo ok alguien dijo algo el hijo de alguien el hijo de caro no es chiquita de brillan ok no señorita este yo le iba yo le nada más le iba a hacer una consulta que ya que hizo un tricortis este usted había dicho que la otra semana era asincrónica pero también usted ha dicho que la semana cuatro iba a venir un señor ok vamos por partes seguro les dije mal en serio no la semana tres un segundo es esta la semana cuatro es asincrónica ok sí sí claro claro la pasión de Cristo por favor pero es lo que estoy diciéndole que la semana cuatro bueno no se enoje no se enoje no no si no hacemos aquí hacemos un desmadre vea la cuestión está así yo creo que ya comí ah dichosa gracias por el dato no ocupaba saberlo todo bien en semana ya pongámonos serios la próxima semana semana cuatro es asincrónica respuesta definitiva en teoría era esta pero quería ver esto para que les quede un poquito más de de info y sé que les va a ir gustando entonces semana cuatro asincrónica muy posiblemente semana cinco estemos con el director general de aduanas ok semana cinco ok esa es la pregunta y esa es la respuesta gracias con demasiado gusto esta es la info del BLJPAC importante eso es lo que les iba a mencionar de acuerdo tienen dudas pregúntame cuando quieran de acuerdo a esta experiencia que tenemos de la pandemia algunas navieras no sé con transportistas terrestres si tengo entendido que no pero algunas navieras de acuerdo a la proporción tan enorme que tienen que imprimir BLs y deben ir a retirarlos a las oficinas de ellos han optado y de acuerdo a un decreto de la dirección general de aduanas por no imprimirlos en físico sino enviarlos a nivel digital igual como lo ven aquí y posteriormente cuando no sé ir a retirarlos JAPA-Cloid es la única que tiene como esa argolla de no imprimirlos y además de es que este es viejo les voy a conseguir uno que en lugar de decir la leyenda original recuerden puede decir copia o copy si dice draft que en teoría lo mismo no se puede pero pueden trabajar con copias de BLs de JAPA-Cloid de las demás de ninguna otra solo de JAPA-Cloid ¿por qué? no sé son temas sensibles de aduanas que se lo pueden preguntar al director general de aduanas pero con base al decreto de la EGA JAPA-Cloid no imprime BLs al día de hoy algunos sí por causa extraordinaria como alguna gestión o algún parcial o justificación de desconsolidado y demás pero JAPA-Cloid no está imprimiendo ORIS entonces eso los que ya trabajan en esto son temas sensibles JAPA-C se está ahorrando un montón llevamos año y medio sin imprimir llevamos JAPA-Cloid año y medio sin imprimir dudas cuantifiquen la cantidad de los dudas que faltan por imprimirse que no sé en qué momento se van a poner el día pero eso es otro tema esto es un duda del 2018 cuando aún no había empezado la pandemia o estaba en Costa Rica a flor de piel importante el mismo formato de siempre multimodal tal vez lo vieron en el módulo 2 es multi cuando implica varios medios de transporte con este flete es el que se utiliza por ahí estará Tomás Tomás está por ahí ¿me lo he escuchado hoy? Sí señor aquí estoy con la mente en otra parte enfocado ok estamos trabajando somos dos con esta parte que dice aquí multimodal vamos a trabajar con el flete principal de acuerdo a los cinco terms técnicamente hablando el flete principal es con este monto pero muy probablemente desde donde está la empresa proveedora del servicio a importaciones el tali o el tali que importa aislados tintes de ropa y todo eso lo transportó vía interna de China terrestre entonces ya hay un transporte terrestre luego un transporte marítimo principal de acuerdo a los cinco terms y muy probablemente de Caldera a San José donde está importaciones el tali otro terrestre entonces implica multimodal este es el número del BL que es alfanumérico importantísimo lo que me interesa a mí y lo manejan así de una el consigní o el consignatario si importaciones el tali eso está en Abruca o está ubicado en Abruca actualmente no sé no les voy a batear pero es una empresa referente de tejidos la notificación o la dirección de notificación igualmente se le notifica o se le informa a importaciones del tali el visil ves aquí aquí si dice visil dice Santa Inés y el número de viaje de Santa Inés o Yash Number o número de viaje es el 811 siempre es alfanumérico siempre 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 como así no todos los BL son alfanuméricos algunos son numéricos los de Sealand son numéricos la mayoría los de Costco Chipping creo que también los de CosiArmas si son alfanuméricos y así sucesivamente el puerto de carga Nimbo o Naimbo el puerto de descarga es Caldera ven aquí no está cortado en ninguna parte porque no dice ni dice lugar de entrega final o depósito final ni demás eso llega a Caldera a la aduana 002 el contenedor es solo uno que es el TCKU 3784 904 el SIL o el sello o el precinto del marchamo que todo el mundo le dice marchamo por aquello ¿cuál es el marchamo? y ustedes como que marchamo ah no yo soy técnico en aduanas tienen que decir precinto por aquello contextualícesen a dónde vamos a ir los de aduanas tienen etiquetas que son mal etiquetados muy charrales digamos son muy muy genéricos y les pueden decir pásenme ese BL y ustedes por dentro pero eso es una guía ¿por qué la BL? tome tome lléveselo usted no se ponga ah no es que mi profe tóxico Roberto dijo que eso tiene que llamarse bill of lading no no toma ese BL pásenme el BL es una guía tome lléveselo no se preocupe por aquello ¿verdad? los contextualice este sello o precinto ese es el panumérico dice que es un contenedor de 20 pies dice 205 rollos eso lo vamos a ver ahora para que vean la diferencia de la info que dice acá en números y en cualitativa a ver qué declaró el almacén dice que son mercancías o piezas de textil dice que más para que ustedes lo distingan son textiles vienen en rollos hay clasificaciones específicas por bobinas técnicamente hablando o merciológicamente hablando son bobinas entonces no es manufactura sino son bobinas embaladas dice que pesa 4.862 kilos punto importante que ya hemos hablado que nos interesaba qué más nos interesa de acá se encargó el 18 de marzo del 2018 visible también señor perdón el tipo de incoterm que se usó viene ahí también no podría decirlo acá pero el incoterm obligatoriamente es en la factura podría decirlo acá pero no lo veo si alguien lo ve por ahí me indica ¿cuál? FCL no el FCL es Full Container Load o el acrónimo de Full Seed Container Contenedor y Load de carga FCL es una categoría de carga completa ¿qué significa eso? que esta gente embarcó 4.862 kilos en ese contenedor de los chiquitones de 20 pies entonces si aquí dijera LCL o Less Container Load significa como carga parcializada en la cual puede ser un contenedor de 20 un 40 un IQ de varios consignatarios y no hay uno solo Full es de uno solo y Less es de varios consignatarios o de dos mínimo de nuevo el enunciado que diga original y la firma ahí ese gravato significa la firma y muy muy importante esto se firmó el 18 de marzo del 2018 allá en China hay que ver y tener una trazabilidad aquí se la pueden tomar como trazabilidad porque esta carga aunque venía para Caldera se firmó en China el 18 de marzo del 2018 puede ser que aquí llegó como un mes después o dos meses después o tres meses después o 22 días después ahora lo vamos a ver vamos a llevar esa trazabilidad con base a qué al movimiento de almacén pero no estrictamente con movimiento sino el momento que ingresa la carga al almacén fiscal porque puede ser que ingrese hoy 28 y tenga movimiento hasta el 29 pero el bodegaje se los cobran desde el 28 o desde el momento que ingresa la carga que ingresó a las 4 de la tarde salados entonces hay ciertas cosillas que para que lo tengan ahí importante ven esta carga si tiene prepaid y colet repasando el prepaid es lo que se pagó en origen entonces hay que verificar bajo que incoterm se verificó o se generó este DUA bueno este DUA no el DUA con este BL hubo un gasto o unos cobros de colet de 194 dólares que los está cobrando ¿quién? a Pacloid ¿a quién? a inversiones el TALI o el TALI el total se pagó de flete 1,459.78 y este dato aquí de currency es la moneda siempre 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 tómalo muy muy en cuenta ellos porque son muy ordenados y muy estructurados a Pac pero en el otro que veíamos de la semana anterior o el trabajo final de investigación decía el símbolo de dólares americanos tengan muy muy presente sobre todo tal vez en bueno siempre vienen tómalo muy muy en cuenta sobre todo en las guías aéreas el dato de la moneda por ejemplo de Canadá muy buena pregunta puede ser que ajá puede ser que venga de Australia o puede ser que venga de Canadá o puede ser que venga de China y ustedes van a decir como que viene de China y está pagando en dólares esto inversiones el TALI no negoció con HapaCloid y coordinaron la moneda llegaron a un acuerdo a nivel contable por factibilidad por gusto por antojo por pura suerte lo están pagando en dólares indiferentemente del origen de la carga no existe un match con la moneda en la cual está asociada al conocimiento de embarque por varios temas por temas de bueno bimodal o multimodal por temas de que aquí manejamos el colón costarricense y no el dólar entonces no estrictamente o no obligatoriamente tiene que comprar en dólares y por muchos otros factores entonces indiferentemente del país que sea de origen no tiene que ser la moneda en la cual esté declarada acá pero profe entonces yo compré en china y vienen yenes no pasa nada que tienen que hacer entonces convertir este flete total de yenes a dólares estadounidenses y declararlo así en el sistema de pavimentación no pasa nada no es como las facturas que vienen en inglés obligatoriamente tienen que traducirla o tener una carta aclaratoria para español no pasa nada si este viene en euros si vienen yenes si vienen yuanes si vienen en dólar canadiense si vienen en dólar zapadoreño si vienen pesos mexicanos si vienen balboas se convierten eso sí siempre 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 se convierten a dólares americanos y eso ya es por la ley general de aduanas ya es que no lo estoy comentando yo por la ley general de aduanas el procedimiento de valoración de mercancías el acuerdo de valoración de la OMC y otros temas ahí más de fondo que es como la parte legal administrativa operativa que vieron en el módulo 2 pero no existe como que un ligamento solo porque venga China digamos eso sería con este BL dudas con este BL que es distinto o un poquito más sencillo digo yo no sé como quieran ver de acuerdo al BL del trabajo final de investigación este más a lo que vinimos digamos ese BL está súper lindo sí por aquello ven aquí que dice career reference digamos este dato en otros en este dato en otros BL aquí puede decir booking number digamos tengan muy presente que utilicen este obvio profeso obvio no 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 hay nada obvio aquí no de acuerdo tiene que decir original y la firma ya está listo para generar un DUA este tema del cubicaje no no viene de referencia al caso para nuestro curso pero sepan aunque son y ya ese es el BL voy a ver el otro BL de ZILAN si no me equivoco ajá por aquello si ven ahí un par de datos ZILAN lo compró MERS entonces ahora actualmente se llama MERS ZILAN o algunos casos envía carga ZILAN ellos solos voy a ampliarlo un poco para que les quede sumamente bien ah ven ese sí dice ¿pueden ver el BL de ZILAN? sí esa gracias es la naviera con la cual se transportó esas mercancías puntos en primera instancia como para ver entonces ese es el sello en este caso es un sello la firma ahí está este caso es un sello y eso significa que está listo para utilizarse para generar un DUA importantísimo aquí dice original entonces ya con ese dato corremos así eso sería que ya está fleteado ajá sí sí técnicamente ajá muy buena observación creo que lo había mencionado pero aquí lo vemos en puntos reales aquí no les voy a hablar ningún dato que a mí se me esté ocurriendo eso es lo que hablamos y como les dije en aduanas existe muchas etiquetas dentro de las cuales es que somos muy genéricos por no decir otra cosa entonces este flete perdón este BL tiene un flete ya marcado o digitado o impreso pero ustedes para generar este DUA indican al mensajero ustedes llegan ustedes diferentemente el puesto que tengan en la empresa llegan y dicen a ZILAN creo que ZILAN están a Sabana o ZILAN está en el edificio Flor María de Pavas ZILAN creo que están Pavas o es HAPAC se me olvida si alguien sabe me corrobora ese dato Pavas bueno me corroboran dónde está ZILAN indiferente no es para recordar cuando ustedes llegan ustedes le indican ¿qué viene a hacer? vengo a fletear un BL y ustedes por dentro y que no me digan que no me hagan bullying ah sí claro pase adelante ahí se lo fletean y ustedes pero aquí es el flete para que me lo van a fletear le van a imprimir este sello y se lo van a firmar y eso se llama fletear un BL así se llama así le decimos técnicamente fletear un BL sin el BL yo la primera vez que escuché eso yo dije no entiendo después tuve que preguntar porque no sabía la verdad entonces preguntar entonces ya me dijeron y yo no van a fletear nada porque si ustedes llegan al lugar y dicen es que vengo para que me lo sellen y me lo firmen ¿cómo? ¿qué viene a hablar con el gerente? ¿o qué? pero ustedes vengo a fletear un BL ah pase pase le levantan aguja e ingresa pero si usted dice que me lo sellen y me lo firmen ¿perdón? ¿qué viene a hablar con el CEO de Sealand? o sea no todo bien este es otro BL chicos entonces ahí se los amplié un poquito más para que no quede dudas ven aquí dice booking number eso no sirve para nada ese es el número de BL SLD 57143 ese es el número alfanumérico el exportador o el proveedor muy vacilón ese nombre agrícola chapi S.A. yo no había anotado eso porque yo me dedico a otras cosas ok sin comentarios me encanta porque Maciel Maciel es una mujer muy risueña como la han visto entonces ahorita me dicen algo para que ok este estas mercancías vienen de Perú y es el de Yoshiro Galindo es el número de Perú aquí debería de venir más info ¿verdad? como lo han visto el correo está la ubicación un correo está el número o algún otro dato de referencia esto está a nombre de frutas del mundo o de frumusa como lo quieren ver esto está ubicado en barrial de Heredia en nuestro país ups perdón notificación ven en el otro B de la notificación decían esta área inferior no pasa nada esa es como que la estructura base pero para que se lo guíen o para que estén ahí orientados siempre va a ser como esa parte la parte de arriba el chip el consigni forwarder la notificación el booking number todo eso y otros datos que vienen ahí ciertas referencias que es solo para control interno de ZILAN el B-ZIL es softmarine nomaguase o nomaguis esa pronunciación no voy a batearla ese es el número de viaje es el 1701 extrañamente no es alfanumérica pero debería ser alfanumérica ahora lo verificamos con el manifiesto que les voy a enseñar ese es el puerto de Callao muy conocido en Perú y llega a Caldera o llegó a Caldera mejor dicho se cortó hasta Heredia porque así lo pactó Frumusa la referencia o la ubicación o el número perdón la ubicación de ellos es en Heredia entonces ahí lo tienen la info de esas mercancías dice que es un contenedor con 2400 box o boxes esos box habría que ver ahora que lo verifiquemos en el TICA si son realmente box puede ser que diga CTN puede ser que diga PKG puede ser que diga Bultus muy probablemente dice PKG dice que contiene 2400 cajas con 10 kilogramos de aguacate fresco del tipo palta ojo que son frescos ¿verdad? entonces esto por default viene con un refer o un contenedor ven ajá son ciertas cosillas que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco esto es un contenedor de 40 pies con 25.790 kilogramos ese es el cubicaje la temperatura esto no debería decirlo así pero lo contiene dice que están manejando a 6 grados centígrados y esta es la codificación 080440 son aguacates 080430 son piñas 080410 son dátiles eso no es necesario ya les he explicado por qué no es tan necesario es un tema digamos que sensible puedo no decir otra cosa temperatura 6 grados el aguacate viaja a 6 si no me equivoco la piña viaja a 8 que siempre está 6 no que puede variar en ese caso pero esa es la temperatura controlada del aguacate esas variaciones de las lecturas en grados centígrados este es el número de contenedor no lo dice pero tienen que como que ser ustedes muy técnicos número de contenedor precinto tamaño del contenedor dice solo 40 debería decir con dos comillas dos apóstrofes técnicamente hablando pero solo dice 40 eso es un contenedor de 40 que por si es un refer entonces como que por ti fue el 40 y por el peso 2.400 cajas 25.000 lo corroboran que dice aquí lo mismo el cubicaje la temperatura el sello de la aduana el sello cuando llegó a nuestro país y eso es un frete colet igualmente no tiene rubros en prepaid se pagó todo acá eso es en DDP ahora explicamos la factura estos son los desgloses algunas navieras no tienen estos desgloses nada más les mandan como lo vimos en el BL del trabajo final de investigación nada más les envían datos ustedes como están pagando tienen mucho poder relativamente hablando entonces piden un desglose de esta info esto es de CILAN o de MERS casa matriz entonces por eso que es tan tan chiva excepto por el nombre mencionaban ustedes por allá al inicio estos son los rubros de colet este el H el THS o en otro le dicen THC este es un rubro sumamente sensible porque es muy elevado en este caso no pero son muy muy elevados estos 55 es lo que cobran por imprimir este documentillo 55 dólares imprimirlo gastar tinta gastar electricidad y aburrido 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 55 este THC en otro THS perdón en otro se llama THC o Terminal Handling Charge lo utilizan igual es un rubro destino importantísimo alguien sabe por qué aunque es colet porque aquí dice que se paga que se paga en destino pero qué señor colet es perdón que la naviera se hace cargo de dejarlo del delivery ¿no? sí sí digamos colet es todo lo que se paga cuando se entrega sí como lo dice usted cuando la naviera me lo entrega a mí en caldera y yo le pago técnicamente en heredia y yo le pago todo a la naviera todo ese monto 5.695 esos colet prepaid o prepagados cuando yo al proveedor en origen le pago un monto y coordino con la naviera ciertos rubros que a fuerza tienen que cobrármelos acá como el THS o el THC en otros ¿verdad? muy probablemente este 5.465 en otra negociación y en otra import puede estar aquí en prepaid este dato que diga del flete es que como estamos en colet pero este dato de destino o cuando diga en origen es de acuerdo a como mencionaba Maciel al inicio que al monto SIF se le suma o se le resta entonces se hacen las deducciones o se hacen las sumas ¿por qué? porque de acuerdo al incoterm yo le sumo o le resto a algunos de estas líneas por eso más que todo por incoterm y demás que es como complicándose un poco el tema lo que estamos viendo hoy pero para que lo tengan muy muy presente esto que viene aquí voy a reducir esto ya esto que viene aquí es básicamente una carta aclaratoria a la naviera claro la naviera no me la está cobrando y me la está ahorrando pues no es cierto me lo está cobrando aquí 55 dólares no sé es que son tan pura vida me están cobrando ahí entonces nunca habían visto un BL así ¿verdad? tan explicado si estoy explicando mucho me avisan y sigo con la guía o no sé si estoy aburriéndolos me dicen ok dice que es un contenedor este BL se firmó aquí profe pero eso viene de Callao bueno viene de Perú ¿por qué se firmó aquí? por varias razones uno porque es Colette y dos porque tal vez tal vez ¿verdad? tal vez JAPAC allá no tenía un representante o un broker digamos allá un agente allá entonces ¿allá dónde? en Perú entonces como JAPAC no tenía allá no podía presentar allá la naviera y no podía firmar el BL allá entonces se firmó hasta acá ¿hay algún problema? no eso sí tiene que ser firmado en origen donde venga la carga indiferentemente o en el puerto o en el país de destino final o de arriba muy muy importante tiene que decir dónde se firmó la fecha perdón y el sellillo o el dato siempre 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 la secuencia dos de tres entonces extrañamente ¿dónde está el uno de tres y dónde está el tres de tres? pues no sé importantísimo ven lo que les dije en la clase anterior esto se firmó el 20 de julio del 2021 acá muy probablemente ¿perdó? del 2017 gracias sí, ¿verdad? eso se llama ansiedad el 20 de julio del 2017 y yo como que ¿quién se equivocó? no, pero estoy ubicado estamos en 2021 está bien hay gente que no sabe la fecha en la que estamos entonces ya entonces el 20 de el 2017 y muy probablemente la carga llegó o unos días antes máximo dos o ese mismo 20 ahora lo vamos a ver en el movimiento creo que no les he mencionado esto esto se firmó el 20 igualmente con base a esto se puede dar una tasabilidad en el otro L en el anterior decía la fecha de origen que si no me equivoco venía de China entonces este que viene de Perú de Naipon o Nimbo voy a decir algunos fue cuando la carga arribó la carga va a tener este BL original bueno va a tener este BL fleteado ya hablando técnicamente hasta que arribe la carga pero viene llegan dos días ¿por qué no me da el BL fleteado? no hasta que arribe la carga y hasta que arribe y respuesta definitiva ¿que tienen que pagar algo? no porque aquí ya está cobrado los 55 dólares así que tranquilidad lo vayan a imprimir o no lo tienen que pagar aquí pero muy probablemente como les digo llegó el 19 o el 18 de julio del 2017 o tienen reportado en el almacén el 21 de julio pero ahí andan ese rango porque de nuevo legalmente o a nivel de procedimientos de gestión hasta que la carga arribe a nuestro país o al puerto destino específico o al país de destino específico tendrá BL original impreso ¿consultas de este BL? no no señor ok sí señor adelante con mucho gusto ¿en qué momento es que se envía a plequiar el BL acá en Costa Rica? ¿perdón? ¿cómo? ¿en qué momento es que se envía a plepear el BL acá? ¿por qué motivo? en el momento bueno por varias razones uno porque a partir del momento que la carga arribe a nuestro país cuando lo verifiquemos ahora en el manifiesto cuando la carga esté en CER porque la carga puede estar en INI y quiere decir que está en la isla o está en aproximación o está en próximo a llegar a puerto pero no está en puerto cuando la carga esté en CER C-E-R ya puede generar anticipados puede generar tránsitos puede generar imports hasta que esté en ese estado ¿cómo lo verificamos? a través del TICA hasta que la carga esté arribada efectivamente a nuestro país e inicie esta gente de South Marine no más WI o no más WI no sé cómo se pronuncia eso cuando este visil arribe efectivamente e inicie operaciones ustedes inician operaciones con la naviera hasta ahí se puede iniciar a imprimir el BL original cuando respecto a la pregunta de imprimirlo o de fletearlo puede ser que ustedes cuando tenían la carga lo que solicitan a la naviera como le están pagando tanto es un documento borrador que a la naviera le pueden decir copy draft o BL no negociable que colocan la leyenda la mayoría de veces transversalmente para que la gente no se aproveche entonces con ese BL no negociable vienen la mayoría de estos datos pero punto importante no viene esto y ustedes sin esto no pueden generar un borrador exacto entonces ustedes le dicen a la naviera ¿cuánto paga de flete? más o menos para ir adelantando no no les puedo dar el dato hasta que tenga el BL impreso la naviera es así entonces fletear es porque el BL no tenga ningún numerito acá no tenga ningún dato de flete acá entonces tienen que llevarlo a Sealand o a la naviera respectiva a Cosiarma Evergreens Hamburg Seed Hapacloid la que sea a que se los fletee o sea les coloque un monto de ese flete prepaid o colete o ambos dependiendo de o en este caso como ya estaba a colete entonces cuando llegó aquí nada más ocupaban que el 27 7 días después del arribo de la firma a ver que verlo con el movimiento y el manifiesto tenga el sello y esté dado como original en Costa Rica entonces hay que fletearlo técnicamente hablando porque no indica monto o segundo porque solo dice original y no tienen sello eso se llama fletear y a nivel general lo que hablábamos los sabaneros o ustedes espero que no se hagan tan generales para hablar aduaneramente hablando fletear es sellar y firmar digamos pero nosotros estamos hablando técnicamente es colocar un monto de flete aquí con el BL siempre que diga original excepto Hapacloid como les digo actualmente que utiliza copy el enunciado copy ¿Dudas? señor bueno son las 8 no 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 que una parte para saber si es fleteado es fijarse en el place of delivery porque si es place of delivery entonces es carries haulage también muy buen punto gracias gracias y si no sería merchant o sea que la novedera no se hace cargo de hasta de adres delivery o me equivoco no super bien no super bien me encanta que participen digamos si alguien quiere ampliar algún tema adelante es todo de acuerdo a este datillo de aquí entonces no es por eso que no todos los BL dicen el mismo dato porque todo dependerá del incoterm de la negociación y de cómo esté negociado ese flete yo les enseño como los datos básicos ya hay algunos básicos específicos pero puntos claves como mencionaba Moiso son para tomar en cuenta y otra cosa que me confunde en todo que siempre en el trabajo es cuando dicen Orify que a veces igual con Sinitro no siempre a veces varía entonces que es Sinorify es la referencia ¿por qué? porque puede ser que esta carga se quemó de camino se inundó entonces puede ser que este nombrecillo comercial de aquí para darles un ejemplo diga pasa bueno estoy un tiempo digamos que aquí diga bebidas tropical y el lugar de notificaciones o el dato de notificaciones sea Florida y Sunfire digamos o puede ser que diga Ducal o Jugo Ducal el consignatario de Jugo Ducal ¿por qué lo manejan diferente que el de notificación? por varias razones uno porque para el consignatario salga estrictamente el DUA a nombre de Jugo Ducal y las notificaciones va a ser al centro de control de Florida y Sunfire por ejemplo o aquí diga Pensa Costa Rica y las notificaciones será a Coca-Cola digamos porque las notificaciones llegarán al centro de control por aparte hay ciertas empresas que tienen ciertos hub o ciertos centros de control o de mando separados del central entonces este en este caso como es fruta del mundo relativamente pequeño Frumusa es desde mi perspectiva enorme pero Frumusa maneja la misma notificación lo puede tener distinto además puede ser que aquí diga consignatario mi nombre y la notificación venga a nombre de mudanzas mundiales digamos esto es muy muy importante porque el consigni es estrictamente a nombre de quien va a salir el DUA pero yo le brindo un outsourcing al grupo mudanzas mundiales entonces mudanzas mundiales va a ser a quien se le notifique o muchas veces les va a pasar porque por ejemplo en el caso que les acabo de mencionar aquí diga consignatario Roberto Smith y aquí grupo mudanzas mundiales o consignatario Roberto Smith y aquí no sé que diga Pedro Pérez digamos entonces este Pedro Pérez lo despidieron hoy y todavía ha pasado un mes no se ha actualizado este dato en Silan entonces siguen llegando las notificaciones al correo de Pedro Pérez entonces es eso no siempre es el mismo tiene que ser el mismo no o puede ser aquí la empresa y aquí las notificaciones al representante legal eso sí es como que libre de las notificaciones pero el consignatario sí es sumamente importante porque va a ser a la persona a quien se le va a generar el DUA no estrictamente porque se pueden dosar o hacer sesión de derechos pero lo ideal es de una sola vez desde la impresión dejar frutas del mundo o frumusa como lo quieran ver ok gracias y la otra es que consignimiento también viene siendo el chiptú o donde se va a dejar la carga o no necesariamente muy probablemente muy probablemente 99% probable excepto que no diga esto entonces se queda en caldera y entonces en este caso frumusa coordina puede ser que frumusa le esté importando a hay una que está en cartago que se va en este nombre se llama frutas verduras fruleur se llama frutas verduras y legumbres entonces puede ser que frumusa importó mucho y de estos 25 mil kilos sea no sé 15 mil para frutas verduras y legumbres entonces dejó la carga en caldera y ahí subdividieron una parte se parcializó para frumusa y otra llegó frutas verduras y legumbres a cargar la caldera porque si no todo tiene que llegar a frumusa y frumusa le cobra ese flete y le cobra ese traslado y demás entonces frulembru fruta legumbres y verduras para averiguar por aquello consultas adelante ok profe no gracias y más bien gracias y ya son las 8 pasaditas y yo estoy haciendo un grito hagamos receso entonces hagamos receso de 10 minutos y cuando regresamos cuando regresamos vemos lo de la guía y vemos lo del tica como investigar estamos 10 minutos 10 minutos bueno bueno 22 9 20 minutos llegamos vamos 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 Gracias. 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 ¿Me escucha? Zizo de escucha. Señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Vean, ese es el número de guía por aquello en la mayoría de guías en la parte superior. Este dato que dice aquí 992 MIA 13138285 debería ser el número completo. Pero tenemos que verificar si este realmente es el número o si es este o lo anotaron sin el guión. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando lo verificamos en el almacén respectivo con base al manifiesto. Esta dos personas. Creo que Thomas tiene problemas de conexión. Ya. Toma, me escucha. Bueno, sí, sí que soy yo. Bueno, sigo. Esta viajó con DHL. Esta guía aérea. Esta es de inversiones unidas Longer, pero vía aérea. Para que lo tomen muy en cuenta. Igual, este es el chipper. Este es el consignatario. Este es el agente que tuvo inversiones logísticas Longer en Miami. Estos datos si van a ser, es por eso que voy a dar más importancia. ¿Por qué las guías son distintos? Importante para que lo tomen en cuenta. De lo que me interesa, para que nos dé tiempo de verlo en el TICA. Si no vemos dos y les explico lo de la tarea. Esto es que viaja para San José, Costa Rica. Y viajó desde Miami. Ven, algo le pasó a Thomas. Si no tienen alguna conexión o problema de conexión en el dispositivo. Esto viene desde Miami, Estados Unidos, hacia San José, Costa Rica, con DHL. De los puntos importantes, de todo lo que viene ahí. Esos son cargos y demás. Esto me interesa un montón. La moneda bajo el cual se pactó este flete. Estas dos columnas de acá, igual prepaid y colet. Pueden o deberían aquí estar unidas o en la columna de suma, algunos gastos colet. Importante. Este es el monto que se pactó, 236 dólares. ¿Cómo lo sé? Porque acá dice el tipo moneda. Ese es el símbolo de dólares estadounidenses. Además, algunas navieras de DHL no, pero por ejemplo, UPSI. Creo que FedEx no. Sanfora. Vendiendo la naviera con a que se transporte la mercancía. Además de esto, tienen 8, 7 dólares, algunas hasta 15 dólares por impresión de este documento. Si no me equivoco, con DHL están cobrando 15 dólares. Que alguien me aclare ahí. O son 13 dólares. Creo que son entre 15 y 13 dólares por la impresión, ¿verdad? Por la impresión del documento. Que eso se cobra por aparte cuando llega la persona a imprimirlo, valga la redundancia. A que se lo den o se lo entreguen en físico. Pero alguno, lo que les quería decir es que algunas transportistas aéreos o algunos cargueros tienen este monto acá de prepaid y puede estar sumando también un monto de colet. Cuando les colocan este sello, dentro de todos los jeroglíficos mayas, hacen como con letra doctor, 8 dólares, 6 dólares o 15 dólares. Esos datos, al estar incluidos acá, van a tener que sumarlos al monto del flete. Tengan mucho, mucho cuidado. Porque uno muy estructurado o muy encasillado en el dato solo suma este o colet o algunos cargos adicionales. Pero lo que dice acá de la transportista específico aérea o la empresa de retiran aéreo, le suman esos rubros, 7, como les repito, 8 dólares, 15, es lo máximo que he visto de rubros a tomar en cuenta. Dice que son 4, no sé qué son 4 qué, en teoría deberían ser GC. Son 236 kilogramos, algunos lo manejan por libras. Estas son las dimensiones de, perdón, acá las dimensiones de los bultos. Entonces es largo por ancho por alto. Este rubro que está aquí es en pulgadas. Y son un bulto, dos bultos y un bulto por esas dimensiones. Estos casi siempre lo van aquí a detallar porque son cargas aéreas. Pero si en aéreo el cubicaje sí es muy, muy delicado. Entonces para que lo tomen muy, muy en cuenta. Esta es la descripción en inglés de las mercancías. De lo que viene ahí muy general, muy, muy genérico. Más detallado que en los BLs, sí, pero igualmente esto es muy general. No pueden generar un dúa con esta información. Es muy ambigua o muy genérica, digamos. Nota que aquí dice 236, pero puede ser que aquí existan datos colet, o adicionales o como les dije, que se suman en el sello que da para pletearlo. Esto se entregó el 16 de marzo del 2018 en Estados Unidos. Se firmó allá. Esa es la firma, esa es la fecha y el código. Y esto, como les reitero, se firmó en Estados Unidos. Y este es el original. ¿Cómo sé yo qué es el original? Porque aquí dice Ori. Y además está sellado y firmado. Entonces por eso me doy cuenta que es el original. original de esa guía aérea. ¿Consultas? No. Ok, iniciemos con la guía. Para verificarla. Ok, en teoría podría ser todo este número completo o todo este número completo. Entonces, siempre va a ser así como lo vamos a investigar en el TICA. Entonces ingresan a TICA. Un segundo para compartirles TICA. Recuerdan cómo ingresar a TICA, ¿verdad? Sí, señor. Un segundo porque ya uno muy viejito tiene que estar tomando agua. Ok. Siempre va a ser así. Hay varias maneras. Les voy a enseñar la manera que dice el manual o les enseño otra. No la que dice manual. Enseñé todo lo que pueda. Así uno se manda así por todo lado. Ok, démosle. Entonces, manifiestos, manifiestos y conocimientos de embarque. Estamos primero con la guía aérea. Entonces, aquí, en este caso, siempre, siempre fíltrenlo al último día del mes calendario. Les va a aparecer un datillo ahí, pero es por default el que agrega el TICA. Entonces, supuestamente, el número, perdón, supuestamente, el número de esta guía es 992-MIA-1313. ¿Alguien que me ayude? Profe, perdón, ¿entrada manifiestos? Ah, de nuevo, con mucho gusto. Ok, entonces, ese es el TICA, como ustedes lo van a recibir siempre, así. Entonces, manifiestos, tal cual está el manual que les cargué en el entorno. Bueno, manifiestos, conocimientos de embarque. ¿Por qué? Porque vamos a buscar un conocimiento de embarque. Hay otras formas, por manifiestos, por contenedores y demás cosas, pero vamos a buscarlo por conocimientos de embarque. Manifiestos, manifiestos, conocimientos de embarque. Como lo vamos a buscar es porque no tenemos el movimiento. Apenas la carga llegó hoy, digamos. Hagamos el supuesto que la carga llegó hoy. Entonces, no tenemos movimiento. Vamos a verificar varias cosas. Movimientos, dúas, manifiestos, cantidad de bultos, si está en abandono o demás. Si tiene algún tipo de retención y demás. Entonces, no hemos visto retenciones, ¿verdad? No, 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 no he hecho nada. Entonces, esto le va a aparecer siempre así. Es obligatorio colocar fecha. Estos datos aquí en asterisco, en asterístico, son obligatorios. Acá los dice. Entonces, colocan el último día del mes calendario actual. Le va a aparecer esos datillos ahí, pero omítalos. Entonces, es por default. ¿Por qué la coloca el día de hoy? Porque ya esta carga fue muy vieja. Si fuera el caso que la guía aérea con la que estamos trabajando o la que vamos a trabajar llegó el 25 o llegó el 26, si no están seguros, coloquen el último día del mes calendario. Entonces, se van a este calendario que está acá, ingresan y le dan el último día del mes calendario. Siempre, siempre tienen que colocar una última fecha. Excepto que sepan que esa carga llegó hoy. Entonces, como llegó hoy, colócan el número. Numérico o alfanumérico y le dan filtrar. Entonces, cuando le dan confirmar, va a aparecer, pero coloquen el último día del mes calendario. Es lo mejor. Entonces, supuestamente, el número de esa guía es este. Perdón. M, M, M. No me quiere escribir la M. Todo bien. 1, 3, 1, 3. ¿Qué más seguía? ¿Qué más seguía? No les escucho. Alguien tiene. 8, 2, 85. Ups. 8, 2, 85. ¿Todos de acuerdo? Ese es el número de la guía con la que estamos trabajando. La única guía que les cargué. Y le damos confirmar. No me aparece nada. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Los que estamos votando. Ok. Hay varias razones. Porque aquí no era un 2 y no era un 3. Porque la carga, como lo estamos filtrando el último día del mes calendario, no ha ni llegado. O 3, porque la carga ya llegó y no está digitada en el manifiesto. Entonces, en este caso, se nos puede agilizar un poco la búsqueda o la investigación porque la carga ya llegó por default, ¿verdad? Ya sabemos que supuestamente esa carga llegó. Se firmó en el 2018, el 16 de marzo. Entonces, muy probablemente ya llegó. Entonces, cuando lean ahí, como vieron en el conocimiento de embarque, en la guía, se los voy a compartir que cuando repasen el video se les quede un poquito más claro. Es esta. Vean que dice MIA, número completo. Y aquí tiene otro número, pero con un guión. Vamos a probar este otro número, pero con el guión. ¿Dónde lo vamos a probar? Igual en el TICA. Entonces, bajamos de nuevo a TICA. Colocamos el 992. Guión. Un segundo. Guión. Tampoco. ¿Me están siguiendo? Sí. Quítale el 992 y le pone MIA y los demás. Posiblemente sea ese. Ok. Vamos por partes. Ya le agregamos MIA. Ya le agregamos el guión. Ahora voy a quitar el guión. Por pura. Ya me apareció algo. ¿Cómo sé yo que me apareció algo? Porque el dato que dice aquí, tiene que ser el mismo que dice aquí. Aquí dice BL. ¿Por qué, profe? Sí, porque el TICA es una pega. No, mentira. Porque es predeterminado el TICA. Entonces, tranquilidad. Le va a aparecer BL. Por eso que les digo que uno se acostumbra. Bueno, algunas personas se mal acostumbran. Diría mi madre. Hablar así. Entonces, pasa el BL. Pero es una guía. No, 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 pásenme ese BL. No se ponga usted en esas cosas. Tómalo. Aquí está. Importantísimo. Les voy a explicar toda la línea. Y luego vemos un BL para que entiendan todo lo que dice ahí. O logremos entender lo que dice ahí. La modalidad es 4. 04 es un viaje aéreo. El tipo es el tipo de manifiesto. Tipo 0. Este es el manifiesto. Reiterando, repasando. El manifiesto es el número máster o es el número global. Que engloba todas las guías amparadas bajo ese viaje de DHL con ese avión. Entonces, ese avión traía, random, 200 BLs. Perdón, 200 BLs. 200 guías aéreas. Esas 200 guías aéreas están englobadas en este manifiesto. Este manifiesto. Esto no es ninguna guía madre, ninguna guía hijo. Ese es el manifiesto. Este manifiesto traía esta guía. O importó esta guía. Esta guía puede ser hija o madre. ¿Entienden la diferencia entre una guía hija y una guía madre? Sí, señor. Para los que no lo entienden, una guía madre es la guía mayor a las guías hijas que se van a desconsolidar de una importación. Entonces, todas las cargas consolidadas, que es 99% de las aéreas, vienen amparadas a una guía madre porque las importó DHL como consolidador de carga. Por ejemplo, bueno, DHL expreso SA. Este DHL expreso desconsolidó varias guías hijas, dentro de las cuales están esta. Puede estar 992, 1520 o la otra si le agregaron MIA. ¿A quién se le ocurre que si supuestamente este documento oficial, que es de los obligatorios para importar, en este caso, tiene tantos números y se agregó solo hasta sin el guión? Bueno, en resumen, al que digitó los datos del manifiesto. Si al que digitó los datos del manifiesto se le ocurrió colocar, en lugar de este guión, un espacio en blanco, así queda digitada en el TICA. Y si ustedes en el TICA no lo digitan con ese espacio en blanco, no les va a aparecer nunca. Y ustedes van a decir, no, no ha llegado la carga. Técnicamente es que la están buscando. O sea, eso es muy a gusto de quien lo digite. Sí. Igual pasa en los almacenes. Pues no hay como un formato que se diga. Se tiene que hacer así, con letras, números, guiones y punto. En teoría debería decir 992 MIA 13138285, en teoría. Pero no lo digitaron. ¿Por qué no está, con mucho gusto, por qué no es tan obligatorio? Porque ustedes. Este documento lo van a tener que escanear y enviarlo a TICA como una imagen en formato TIF. Entonces ustedes, sí, se curan en salud. Este es el documento. Pero en el manifiesto y en el TICA aparece de otra manera. ¿Por qué tanto? Un segundo, porque se está pegando mi internet. Eso, ¿en qué momento yo abría eso? Ya. Listo. ¿Por qué tanto detalle con eso? Porque resulta que ustedes trabajan con AINFO que está en TICA. Porque el sistema de pedimentación Delta TX extrae lo que dice el TICA. El sistema de pedimentación Delta TX jamás de los jamáses va a saber que aquí existía esta información en letras, convirtiéndola en alfanumérico. Jamás. Trabaja con lo que está aquí. Es más, si ustedes lo buscan aquí y ustedes dicen que para pedimentar en el sistema lo agregan con MIA muy correctamente, les va a dar error. Porque esto se enlaza con el sistema de pedimentación que ustedes estén generando. Entonces, trabajen tan cual la AINFO está aquí. Por eso les mencioné lo del peso y las cantidades. La fecha que arribó esta carga fue el 20 del 6, según el manifiesto. Este es el puerto de ingreso. Bueno, puerto de ingreso no sería porque es aérea, pero es un puerto aéreo, digamos. Los viajes ingresan a esa carpetita y mantendrán la info del viaje o el manifiesto de carga de esta mercancía. Aérea, ¿verdad? Las líneas, es lo que más nos interesa. Tendrá todo el desglose de esa guía. Ya vamos a devolvernos. Es así, ¿verdad? No. 1, 3, 1, 3, 8, 2, 85. 1, 3, 1, 3, 8, 6, 8, 5. No sé, ya sé. 8, 2, 8, 5 es. Alguien que me la dicte completa, por favor. 9, 9, 2, 1, 3, 1, 3, 8, 2, 8, 5. Gracias. No sé qué pasó, algo estoy haciendo mal. 9, 9, 2, 1, 3, 1, 3, 8, 2, 85. ¿Algo estoy haciendo mal? Sí, le pongo un 6, 5. Hay un 6, hay un 6 en lugar de un 8 ahí. Ojo a la dislexia. Un segundo, porque el TICA está lento o es 20, no sé. 8, 2, 85. Ya, gracias. Ok, ya regresamos a TICA. Este número 20 lo vamos a dar con el manifiesto. Quiere decir que mi guía es la número 20 del manifiesto. Entonces, ingresan a TICA, manifiestos, manifiestos y manifiestos de carga. Entonces, dice que el manifiesto es este. Que llegó el 20 de marzo del 2018. Entonces, este manifiesto es? A ver. Filtran. Alguien tiene el micrófono abierto, lo puede apagar. Por favor. Y esto se supone que llegó el, ¿qué dije? El 20 de marzo. Gracias. Ah, bueno. Vámonos así. Lo pueden agregar así. Si no, van al mapita, perdón, al calendario y lo filtran. En este caso sería 18. Lo filtran a marzo. Y le dan 31. Ah, ya. Y le dan confirmar. Ahí les aparece dos líneas. Si me diese tiempo, les podría explicar todo lo que dice ahí. Pero. Básicamente. Es la línea de ingreso y la línea de salida. Porque ese carguero no se quedó aquí. Con AERIS Holding cuando arribó. El DHL no se quedó aquí. Por default descargó. Cargó otros y se fue del país. Hacia el destino recurrente. ¿Qué número dijimos que era nuestra guía? ¿De acuerdo al manifiesto? Veinte. Veinte. Van a manifiestos. Conocimientos. Y lo filtran. Lo filtran por la secuencia. El tica. Puchica. ¿Verdad? Si no. Lo filtran por el número de guía. Si no lo quieran, acordarse de números. Y le dan copiar, pegar. Y le dan confirmar. Importante. Esta es la secuencia del manifiesto. Y este tipo de guía es HWB. Que es una guía hija. El AWB es una guía madre. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Ok. ¿Saben qué significa ser? Ser. No ser, sino ser. Ser, ser, otra cosa. Cerrado. Cerrado. No. Bueno. Sí, pero no. El estado del manifiesto. O, no, el manifiesto. Es iniciado y ser cerrado. O ser que ya pueden iniciar. A trabajar con este conocimiento en barque. Eso es muy profundo. Pero quiero que lo sepan. Y se ubiquen. Para que nadie les diga cosas que no aplican. Esa es la categoría de courier o empresas de entrega rápida. La razón social de la empresa. La descarga fue en código 188 AJU. Que significa 188 por el código de Costa Rica. Y AJU de Alajuela. Ajá. Muchas gracias. Esto no aplica porque es madre. El desembarque. Perdón. El embarque fue en Miami. Y él estaba en Estados Unidos. Ahora sí. Lo que me interesa a mí. Ya les dije mucha info para que no se pierdan. Hasta donde me fuera posible. Entonces. Lo que tienen que hacer es esto. Entonces. Yo les doy esa guía. Por ejemplo. En un quiz. Yo les digo. Por favor de esta guía. Demen el movimiento. Movimiento. Entonces. Ustedes van a TICA. Manifiestos. Manifiestos. Conocimientos de embarque. Colocan el número de guía. Vean a ver cuál es. Funciona. Cuál es el correctamente digitado. Y le dan confirmar. Ingresan a líneas. Igual con un BL. Ingresan a líneas. El contenedor asociado. Aquí en este caso no aplica. Porque es un contenedor. Pero es un. Airbank. Los pendientes. No debería decir nada. Pendientes puede estar con retenciones. Pendientes puede estar con algún cobro. Pendientes puede estar. Por acta de la aduana. Y demás. Afectaciones. Es lo que nos interesa. Porque las afectaciones. Indica que esta mercancía. Ya se depositó. ¿Cuál almacén era este? ¿Recuerdan? Terminal de Santa María. Gracias. Ese es el número de movimiento. O el número de la ubicación. Geoespacial. Dentro de todo este almacén. De la carga de inversiones Longer. El año fue 2018. Ingresó. Ingresó el 21. Entonces la carga decía. El manifiesto que llegó el 20. Manifiesto llegó el 20. Y el movimiento se dio hasta el otro día. Está en estado C. Y el tipo de bulto es CAT. Es un cartón. Y el tipo de bulto en aguía. Dice. Podría decir PKG. Community Eating Number. La mayoría. Cuando uno dice. La mayoría de cargas. Aéreo. Es PKG. Para que lo tengamos en cuenta. Perdón si no lo dije antes. Voy a ver si estoy compartiendo el movimiento. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Importantísimo aquí. El total de bultos son cuatro. La guía también dice cuatro. Usados. Es que ya se generó el DUA. El código. Es del consignatario. Cédula jurídica. Importante. Si van a buscar una guía. O lo estamos buscando. Una guía que llegó ayer. O llegó hoy. Este dato no va a aparecer aquí. Esto es lo que técnicamente hablando. En jerga de aduanas. Asociar movimiento. O sea. Que este movimiento. Es de Longer. Y de nadie más. Tal vez han escuchado el concepto. De asociar movimiento. Si no tienen asociado este movimiento. No pueden generar DUA. Porque si no. Este movimiento está random. Ahí está flotando. Cuando se asocia. Ustedes lo cachan. O lo atrapan. O lo capturan. Que es para Longer. Entonces ya está asociado a Longer. Y ustedes generan un DUA. Nombre de Longer. Hace MASH. Eso es asociar un movimiento. Toda carga que llega al almacén fiscal. No asocian. Consignatario. Nadie. Excepto. Excepto. Como todo en esta vida. Que tenga supervisión de descarga. Que. Algunas ocasiones. Que si se asocia al movimiento. Pero. A nivel general. No esperen que la carga está asociada. Consultas hasta acá. Sí. Yo quería. Reconfirmar. AW. Era la guía madre. Sí. Y. H. W. La hija. La hija. Ajá. Gracias. Con. Con. Demasiado gusto. Para que practiquen. Cuando practican con el BL. Es que. Si nos lleva tiempo. ¿Verdad? Con el BL. Es. Es. BH. Es. BL. Hijo. O. Beloved Lady. Hijo. Y. BM. Es. BL. Madre. Importantísimo. Con el BL. Madre. No pueden hacer tránsitos. Con el BL. Madre. No pueden desconsolidar. Ni demás. Ocupan. El. BH. Igualmente. Para confirmaciones de expositiva. Las exportaciones más ocupan el BL. Hijo. O la guía aérea. Hijo. ¿Por qué con la carta aporte? No. Porque la carta aporte. Cuando sale de nuestro país. La carga terrestre. Válgale redundancia. Se confirma. Posteriormente. Cuando sale la carga. ¿Por qué? Porque ustedes salen. Salen con la carga. Usted genera el duda desde acá. San José. Por ejemplo. Estoy ubicado en San José. Cuando ustedes salen con la carga. Cuando pasa por Peñas. O por Paso Canoas. Se confirma esa exportación. ¿Por qué? Entonces. No ocupan. Una carta aporte hija. Una carta aporte madre. No aplica. Con el marítimo y el aéreo. Sí. Muy muy importante. Que es un. Creo que ningún libro lo dice. Entonces. Son dudas que a uno le generan. Y uno dice. Ah sí. Hijo o madre. ¿Y la carta aporte? ¿Y cómo sé yo que es hijo? ¿Cómo sé yo que es madre? Eso lo dice el número. Pues en el tica. San tica no lo dice. Ok. Hasta aquí dudas. Por favor. Bueno. Si tienen. Pues. Bueno. 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 Yo estoy bueno. 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 Por favor. Cuando quieran. Me interrumpen. Se ocupan. ¿Verdad? Si no. Si no. Van al baño. Se toman un fresquito. Bueno. Este es el movimiento. Este es el que ocupamos. Si gustan. Trabajamos desde aquí. O abrimos una ventana nueva. Y lo filtramos. Pero eso es como que el siguiente paso. En el otro manual. Entonces. Como aquí está. Le damos de una. Y nos va a aparecer. Toda esta info. Los dudas. Es el número de duda. O la cantidad de dudas. Que se generó. Con este BL. Los ancestros. No va a aplicar nada. Porque esta guía aérea. No se le aplicaron ancestros. ¿Qué son ancestros? Perdón. Dudas anteriores. A esta carga. Porque se hizo parcial. Porque se desconsolidó. Y demás. Son ancestros. Son viejos. Esto se llama desconsolidado. Que no lo vamos a ver. Porque nos hace un colocho. Esto es lo que estamos pendientes. Que ya lo vimos. Esto es el detalle. Que se nos va a interesar un montón. Como les dije. Manifiesto dice esto. Y el almacén me dio el movimiento. Hasta el 21. Al hacer obras. De ahí sí. Pero hasta el otro día. Entonces ya llevo un día pagando ovegaje. Importantísimo. 242 kilos. La guía aérea. Si decía 242. O me estoy enredando con 200. Ah. Ven. Súper importante. Les voy a compartir la guía. Esto es lo que quiero que vean. Esto es lo que quiero que vean. Porque. Se presta para malinterpretaciones. O. Insisto. Lo que siempre les he dicho. Creo que desde el módulo 1. Quiero que nadie les. Meta esos cuentos extraños. Que hay en la calle. Vean la guía. Dice 4 bultos. Si ya ustedes ven que el almacén reportó 1. Ustedes dicen. La pasión de Cristo. Ahí no aplica. O si ustedes ven que el almacén reportó 95. O todavía 12. Nada que ver. Paren la revista. Le hacen previo examen. Pero aquí dice que son 236 kilogramos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, 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 ok. Entonces 236. El almacén fiscal. Dice que son 242. Aquí en el caso. El almacén fiscal. ¿Por qué? Porque la carga es la info o mediante los datos con los que voy a generar el DUA. ¿Estamos? Sí. De lo demás. Tranquilidad. Sea T. Son cartones. Importante. Golpeado. Pueden revisarlo. Si es ropa, no. Para qué no revisar un bulto golpeado. Ropa. Por ejemplo. Si lo quieren hacer, todo bien. ¿Verdad? Porque puede haber dicho aquí. Golpeado. Y realmente es un hueco. Le hicieron un robo. Eso es muy general. Aquí puede decir. Golpeado. Roto. Arrugado. Húmedo. Comprimido. Ahora, una cosa. Una duda que tengo hace rato. Usted ahora decía que la diferencia en el peso de pronto no es una cosa tan importante. Sí. Pero si este paquete inicialmente salió de allá con 239 kilos y además el paquete viene golpeado o roto y sale con más peso, ¿qué probabilidades hay de que me hayan metido un algo adentro de ese paquete? Guau. Y eso sí es muy, 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 muy analítico y muy buena observación. Es más, es excelente observación en el buen sentido. Acá, la única, ustedes como consignatarios, en este caso, si fuera el caso, o ustedes como agencia, ustedes como el encargado de la agencia, van a terminar de Santa María y realizan previo examen de la carga. Ustedes, aparte de solicitar que le saquen la carga a revisión o al área de previo examen en el espacio habilitado del almacén fiscal para revisar las características físicas. Si quieren, lo abren, cuentan los bultos y declaran de acuerdo a las líneas para ver la composición y toda la ropa. Ustedes pueden pedir que se lo pesen, porque en este caso, y tal vez, porque es muy analítica, pero otra persona puede decir, de 36 a 42 no hay tanto. Ustedes pueden pedir que se lo pesen, pero si ustedes sacan la carga del almacén, le dan check de que así la probaron y salado, si les faltó, si les sobró o estaba húmedo o mojado, es culpa de ustedes. Porque en el flete hay mucha diferencia cuando le vayan a cobrar al cliente. Así que yo sí reclamaría. Claro, es que sí, yo sí le veo problema. No, no, la verdad es que eso es lo que quiero que ustedes vean. Quiero que ustedes vean esas cositas tan sencillas. Incluso esto, porque aquí no hay duda, vamos haciendo el supuesto, aquí no hay duda, entonces ustedes tienen que ver esto. Y bueno, digamos, en este caso sale con más peso, pero y si fuera al revés, puede pasar un poquito menos. Podría haber un robo, podría haber cualquier otra cosa. Claro que sí. Digamos, como dice Macielo, como dice Tomás, esta info de la diferencia de pesos es una alerta, pero esto es todavía más para verificar. A mí esto lo, Dave, por mi mil de experiencia yo le doy check, ¿verdad? Pero cuando viene aquí húmedo o viene golpeado, no, cuando viene húmedo o viene roto, es otra cosa. Aclaración del caso. Vean, es que, digamos, voy a conseguirme un bulto. Después dale Maciel con un paquete lleno de coca y salgo a las noticias. Ah, no sé. Yo un día de estos vienen noticias, pero la vi rápida. Entonces no voy a ver si era Macielo, era otro nombre, no sé. Bueno, el punto, mentira, ¿verdad? Acá estoy grabado luego. Perdón, perdón, era una broma de mal gusto. El punto es que si dice aquí golpeado o roto, les voy a decir algo. Ustedes, porque ustedes son muy inteligentes y muy analíticos. Digamos que tal vez eso ustedes lo traen o yo he tratado de transmitírselos para que sean un poquito así. Pero, golpeado, puede ser que en una esquinilla, han visto que algunos bultos por manipulación y más, se arruga un poquitito. Entonces el almacén para curarse en salud, como llaman, lo anotó como golpeado. Y ustedes llegan y dicen, ¿y por dónde está el golpe? Lo abre y no falta nada, todo está bien, todo está bien ordenadito, bien doblado. Más, bueno, yo como trabajo en mudanzas, hay unas cajas especiales para ropa, que le llaman roperos. Y todo viene con ganchos y todo. Y qué raro, ¿cuál golpe? Y apenas un piquillo ahí. O puede ser que el golpeado tenga siete golpes. Es como son cuatro bultos, ustedes no saben cuál bulto está golpeado y cuál no. O puede ser que los cuatro estén hechos una bola y no un rectángulo ni un cuadrado. Y está hecha una bola de tanto golpe. Entonces, es muy genérico. Lo pueden hacer así. Si no, si se les complica mucho, porque en estas ganas todo urge para la semana pasada. No para ayer, sino para la semana pasada. Entonces, piden al almacén que les envíe el reporte de descarga con las fotos respectivas. Todo almacén tiene un reporte en un formato físico, en una hoja o en digital. En algunos programas que utilizan los almacenes. Y además tienen fotografías. Dos, cuatro fotos, digamos. Entonces, pueden pedir las fotografías. Si no, adelante. Tienen libertad de presentarse y realizar un previo examen. Ok, gracias. Con demasiado gusto. Vean, les voy a enseñar otra cosa. Porque aquí en el que más ocupaban saber. Detalle, número de movimiento, año, ingreso, salida, manifiesto, conocimiento. Ya saben qué significaba ese 20. Profe, ¿hasta qué hora es la clase? Como a las 9 y 20, ¿por qué? Ok, no, gracias. Era eso. Bueno, yo me quedo aquí a las 9 y 25. Si me envía algo para comer. No, mentira. Vean, jurídica. Vean algo para que les quede acá el dato. Ok, no, ya les expliqué lo de ingresados, usados y salidos. Muy importante porque fue un total, no fue un parcial. Ya les enseñé a buscarlo así. Les voy a enseñar otras dos formas y veamos lo de la tarea. Un segundo. Ya, listo. Les voy a dar acá. Nosotros quedamos acá. Cuando ingresaron esta info acá, se les desplegó. Vamos a ver si es cierto. Me estoy adelantando. Ah, corazón. Listo. Me estaba en manifiesto. Sorry. El Ducas Peguilla. El Tica, perdón. El Duc. Ingresan a conocimientos. Me están siguiendo. Nada más estoy repasando lo que hicimos hace un momento. Ok, ustedes investigaron esta info aquí. Les digo porque no en todos los almacenes pasa así. Porque hay algunos aéreos. Bueno, un segundo. Afectaciones para el movimiento que acabamos de ver. Esto es porque esto es carga aérea y llegó a un almacén aéreo. A este, a Tical, a Terminales Unidas. Pero hay cargas aéreas que llegan a almacenes fiscales que reciben prioritariamente marítimos. Y los digitadores de almacén no les dan prioridad. Como acá. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ingresan aquí y no encuentran el movimiento? Exacto. Importantísimo. Tengan la guía. Esto no lo dice el manual. Entonces, porfa, présteme un poquito de atención. Depósitos. Depósitos. Carga inicial y manifiestos asociados. Y borran la fecha. Siempre borran esa fecha. De nuevo. Ese es el Tica normal. Ingresan a Depósitos. Depósitos. Carga inicial y manifiestos asociados. E ingresan y borran la fecha que dice ahí. Y donde dice Conocimiento, colocan la guía aérea y le dan Confirmar. ¿Estamos? Sí. Importantísimo. Y esto no lo dice el manual. Importantísimo porque aquí dice Fecha del Movimiento. Ya les expliqué lo del ingreso, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen muy en cuenta. Ingresan al movimiento y les arroja el detalle que estábamos viendo acá en líneas. ¿Ven? Entonces, ingresan a Afectaciones. Ingresan a Movimiento. E ingresan a Detalle. Tenemos Detalle, Detalle. Regreso aquí donde Depósitos, Depósitos y manifiestos asociados. Puede ser, como estos son puros botones, que ese botón esté mal. Entonces, ustedes, de nuevo, no filtran. Entonces, por favor, es el almacén A153 para el 21 de marzo del 2018. Ingresan a Depósitos. Ah, bueno, y el movimiento. Suponamente importante. Muy importante, Roberto. Muy importante. Depósitos, Depósitos. Movimientos por Número de Inventario. Depósitos, Depósitos. Movimientos por Número de Inventario. ¿Estamos? ¿Cuál era el almacén fiscal? ¿Código alfanumérico? A150. Gracias. ¿Cuál era la fecha? Marzo. Marzo de 2018. Filtren el mes completo calendario. Tiene que ser así. Profe, ¿qué pasa? Bueno. Si lo pongo el mes calendario de hoy y le dan confirmar en movimientos. Donde dice movimiento, colocan el movimiento. Qué raro, profe. No, esa carga no ha llegado. No tienen movimiento digitado. No tienen movimiento digitado. Pues no es cierto. Tienen que ingresar al mes calendario de marzo del 2018. Así puede sonar como muy aburrido, pero es otra forma de buscarlo. Ups, perdón. Es otra forma de buscarlo. Y le dan confirmar. Y se les despliega esto. Acá aparece sin retención. Que yo creo que acá no aparecía. Para explicarles eso. Ah, ven. ¿Entienden este dato sin retención? Chicos, me copian. Yo no. Bueno, con un alumno que quiera aprender, me basta. Esta retención, se los coloco así. Puede ser que este duda, ya lo vamos a averiguar, saliera verde. Si aquí dice, inicia la retención, o INI, aunque esta carga salga con duda verde, tiene revisión con despacho. Puede ser, aclaración del caso, esto es retención de movimiento. Hay retención de carga, retención de manifiesto, ya aburrido, aburrido, aburrido. Esto es retención del movimiento. ¿Cómo sé yo qué es de movimiento? Porque eso es lo que estamos buscando. Movimientos por número de inventario. Entonces, esto es retención del movimiento. Eso puede ser una causa de que ustedes generen el duda y les aparezca una retención. Si no, si tienen retención de movimiento, puede ser que sea porque el consolidador está amoroso con Terminal de Santa María. Porque ustedes, como importadores o agencia que estén generando el duda, o vayan a generar el duda, estén amorosos con Terminal de Santa María. Porque se encontraron diferencias de peso o hay alguna mercancía peligrosa no declarada. El manifiesto dice que eran bolsos y artículos personales de Longer, pero se encontraron que era material inflamable, por ejemplo. Entonces, retienen el movimiento, lo bloquea. Es un bloqueo, digamos, para que lo entiendan. Ok, de todas las columnitas que están ahí, o todas las carpetitas que están ahí, ya lo hemos visto poco a poco. Acá hay un botón que se llama Dua. Va a estar habilitado nada más, en este caso, de mercancías que ya tienen Dua. Entonces, portifol. Pero siempre esa estructura va a ser la misma. Aquí, como vos y yo que tiene Dua, porque hay ya bultos salidos. Hay inversiones Longer, es lo que dice ahí. Más, ya tengo hasta la ubicación de Longer para ir. Gente malintencionada, ya entenderán para que hacen ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, es infosensible, sí, pero es la info que tiene el TICA. Por eso les dije, es como desde el primer día del curso, en la semana uno, que iban a haber ciertas informaciones ahí, que aunque les parecieran susceptibles, y ahí está en el TICA. Entonces, ustedes lo pueden verificar. Todo bien. ¿Por qué el ingreso en las dos celdas, profe? ¿Por qué esto es así de tóxico e intenso? Si no, me va a aparecer un montón. Pero, obvio, sé que el mío es el primero. Pero, para filtrarlo todo de una, le doy en estos. Esto pueden hacer solo en una. Le dan Dua. En el Dua les va a explicar todo ese montón de líneas. Debería ser el mismo Dua para todas las líneas de ese Dua. Ingresan a ese número. Y dice que la carga se generó por Aduana Santa María. Que es por default, porque el movimiento está en Temerial de Santa María. Este es el número de carpeta. Este número de carpeta, que lo van a necesitar para el trabajo de investigación final. Es el número que generó el sistema de pedimentación que tengan ustedes. Delta TX, el que estamos trabajando. O puede ser el RJ o el correspondiente. Ese es el consecutivo generado con ese borrador. ¿Recuerdan que antes del Dua hay un borrador? Entonces, cuando se empezó a pedimentar, se genera una hoja en blanco como cualquier Word o cualquier Excel. Hoja 1, hoja 2, Word, Word 1 o un Padlet o se generó algún nuevo archivo. Se le generó un consecutivo. Este es el consecutivo 247 de este borrador. ¿Cuándo pasó de carpeta de envío o número de envío? Pasó de ser este nombre a ser Dua cuando se pagó. Cuando se mandó este talón o este simpe a Hacienda. Pasó de ser borrador a ser Dua. Número. ¿Cuándo pasó a ser Ori? ¿Cuándo se asociaron a imágenes? No es que dejó de existir. Simplemente, ustedes lo tenían en el sistema. Cuando pagaron, TICA se dio cuenta o Hacienda se dio cuenta que existía ese borrador. Porque le están pagando. Así es sencillo, digamos. En español. Operativamente, a nivel de sistema es otra cosa. Pero para que lo entiendan. Ustedes pueden tener ahí 40 borradores. Si no le pagan a Hacienda, Hacienda nunca se va a dar cuenta. Nunca, 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 nunca. Excepto que, cuando pagan a Hacienda le generan un número de Dua. ¿Estamos? Estamos. Entonces, esa gente es Long. Vamos a ver cuántas facturillas tiene. Entonces, ingresan a facturas. Tiene cuatro facturas. Esta factura está en FOP. La siguiente en FOP. La tercera. Y así sucesivamente. Son en FOP. O en Free On Board. Y cuando yo le doy aquí. Fin del trámite. Confirmar. Como lo hicimos en él. Aparece aquí. Formato SIF. Entonces, la póliza siempre, siempre. Como me mencionaban hace un momento ustedes. Que están muy bien repasando los temas. Hemos aprendido un poquito bien. O bastante bien, mejor dicho. Al contrario. Esa póliza está en FOP. Pero las facturas de esta gente están FOP. Todo bien. El tipo de cambio de derecho generador. Es este. El monto de la factura es 866. Gorras, bolsos, billeteras. Está bien. La segunda factura. 1400. Cosillas medias caras. Para hacer ropa. Medias caras. Pero como no hice ni marca. Ni nada. Me parece medio raro. Nada tiene marca. Camisas hechas en México. Y no me dice marca. Por ahí vi una marquilla. No. Entonces, habría que ver las cantidades. En unidades. Para. Ver por qué están tan elevadas. Entonces, me voy atrás. Me voy a documentos. Digamos que estamos estoqueando el tubo. Esa es la guía. La factura 1. Ok. Por aquello. 004. Conocimiento de embarque. 003. Facturas. ¿Verdad? Esa es declaración de valor. La DAE. Facturilla 1. Esta es una facturilla. Ups. Perdón. Un segundo. Un segundo. Aquí no era. No es en documentos. No es en documentos. Es en. No. Todo bien. Pero. Ah. Ok. Un segundo. No me digan que ya. Un segundo. Para enseñarles eso. Esto que les quiero mostrar. Es que yo en facturas. Ok. Un segundo. Es en item. Ya. Listo. La línea 1. En teoría. Es de la factura 1. Anotan. Ese captcha. Tienen que anotarlo. En minúscula. Sorry. Creo que no les había dicho esa parte. Y le dan ver detalle. Ok. Esta teoría. O en teoría. Es de la factura 1. ¿Cómo si yo que es de la factura 1? Porque es de la línea 1. De acuerdo al orden que está en TIC. Dice que son 90 kilos. Montofo factura 110. Es que es el. Eso es gorra para hombre. Se lo va a complicar un poco. Porque son cuatro facturas. Y tengo que explicarles mucho. Pero para que lo entiendan. En todas las. O en todos los DUA. La línea 1 del DUA. Esta línea. En la línea 1. De esta factura. Habría que ver hasta qué línea. Llega la factura 1. Y hasta qué línea. Inicia la factura 2. Pero básicamente. Para que vean ciertas cosas. Con base solo a la guía. Pueden ver. El. Incoterm. El monto facturado. El número de factura. La fecha. El monto declarado. El flete declarado. Hola Irene. Seguro se salió. El monto declarado. Los impuestos. Estas observaciones. Es lo que les dije. Que son las observaciones. Entre el aforador. Y el. Agente aduanero. Documentos pendientes. No creo que haya ninguno. Porque. Y hay DUA. Y está Nori. Le dan todo. Le dan renovar. Cuando cargue ahí. Después de tres horas. Se darán cuenta. Ven. No hay ninguno pendiente. Dice no aplica. Si estuviese pendiente. Dice la letra S. Significando que dice que sí. Y ya vieron lo de los talones. ¿Dudas hasta acá? Es mucha info. Eso mismo. Sí. Mucha info. Y hay que andar. De verdad. Traveseando y buscando. Sí. Pero. En el punto correcto. Porque si no. Ustedes pueden ver aquí. Ancestros. Y eso. Aburrido. 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 Entonces. Un número. Movimiento. Consignatario. Asociado. Duda. Manifiesto. Pum. 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 Y lo tiramos. El DUA. Lo demás. No es tan interesante. Pero como estamos aprendiendo. Tenemos que saber. Para qué sirve cada botón. Y para qué. Buscar en uno. Si en otro no. Digamos. Consultas. Estoy súper cerca de la cámara. Ok. Les voy a compartir. Señor. Porque. Los DUA. De Courier. Si hay que desconsolidarlos. Porque. Los Courier. La categoría de Courier. De acuerdo a la ley general de aduanas. ¿Verdad? Y al manual de procedimientos. No pueden exceder los 30 kilos. Entonces. Y está muy complicado. Muy muy complicado. Que alguien. Bueno. O yo. Como mortal. Lo importe. En el cubicaje. O en todo el área de carga. De un avión. O un carguero. 30 kilos. Solo por ese avión. Entonces. Lo que hacen es dar carga. Consolidada. Y se desconsolida. Cuando arriba. Nuestro país. Es solo barato. Y el éxito de los Courier. Que hay Courier. De 35. De 40 kilos. Sí. Todo bien. Pero en teoría. No pueden exceder los 30 kilos. Hay Courier. De 100 gramos. Que puede ser un sobre. O hay Courier. De. 50 gramos. Y es un sobre. Con. Un endoso. De. Un millón de dólares. Y nadie se dio cuenta. Porque creyó. Que era una carta de amor. Entonces. Por ejemplo. Sí. Gracias. Eso no para mí. Pero. Sí. Yo desconsolidado. Courier. De más de 100 kilos. Un consolidado. De más de 100 kilos. No debería ser. Por ejemplo. Bueno. Aclaración del caso. Digamos. La madre. La guía. Qué pedo eso no es. La guía madre. La guía. Por dicho. Que no digan. Ya pónganse en serio. La verdad que es. La guía madre. Trae todo el peso. Y se desconsolidado. Se fracciona. A los 30. A los 60. A los 30. O a menos. ¿Verdad? Entonces. Porque por default. La guía madre. Va a traer un montón de. De peso. Digamos. Entonces. Por aquello. Ok. Ok. Entendido. Ok. Ok. Ups. Un segundo. Porque me sacó. El entorno. Ya les comparto. Ok. Esto se los dejo por aquí. Para que ustedes lo puedan ver. Ok. Ya. Listo. Ya se los comparto. Ya se los comparto. Ya se los comparto. Dudas. Importante. Les enseñé cosillas ahí. Que en el manual no estaban. Y que como les dije. De mí me hubiese gustado. Y aprender. Cómo se. Cómo se hacía eso. Porque. En los manuales. Y en los libros. No lo dice. Entonces. Más. Yo no. No conozco manuales. Que. Que digan ciertas cosillas. Que estoy hablando acá. Tengo una cara de sueño. Jesús. Ok. Les voy a compartir. El tica. Para reducir la pantalla. Les corresponde. Chicos. Para la próxima semana. Hacer. Este reto. Que se llama. Tarea 1. Esta semana. Lo pueden hacer. Voy a. Estos datos. Actualizarlos. ¿Verdad? Entonces. Les corresponde. Exactamente. Para el. 5 de octubre. Jesús. Se nos va el año. Para el 5 de octubre. Lo pueden hacer grupal. O individual. En este caso. Como es muy práctico. Yo se los recomiendo. Que lo hagan. Individual. Si alguien no quiere hacer. En parejas. O en tríos. O como les queda mejor. Adelante. Pero. Solitos. Practiquen. Porfa. Ahí tienen el manual. Tienen el video. Bueno. Les voy a cargar el video. Y van a tener. El BL. De. Hapaloid. El BL. De. Sealand. Y la guía aérea. ¿De quién era? La guía aérea. La guía. DHL. DHL. Gracias. 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 Les interesó. ¿Verdad? Les interesó. Luego les enseño ciertas cosillas. Que. Con los BL. Se les va a complicar. Y. Les voy a enseñar ciertas cosillas ahí. Con demasiado gusto. A ese cliente. Le dieron por la jupa. Con. Con DHL. Con ese peso. Bien caro es. Yo no puedo. Emitir razón. Subjetiva. Todo es muy. Profesional. Como siempre. Pero se rió. Sí. Porque soy muy simpático. Que habla. No. Con ustedes. Yo. Yo sinceramente seguro. Si me ven así. En otra parte. Yo no soy así. Como que tan simpático. Tengo como. Un gesto. Mi mamá me dice. Que soy un mal encarado. Así me dice. Así me dice. Aunque ustedes no lo crean. Pero yo soy pura vida. Todo bien. Listo. Por mi familia. De los Smith. Y por. Mis genes. Digamos que soy mal encarado. Pero todo bien. Los buenos. Las cosas buenas. Son por parte de mi mamá. Según ella. ¿Verdad? Todo bien. Ok. Para esta semana. Tienen que trabajar. Con esta guía aérea. Es otra. Aclaración del caso. Yo se los coloco el número aquí. Verifiquen si este número. Es realmente que aparece en el TICA. O tienen que agregarle. El dato alfanumérico. Que viene en la guía. Ahí está cargada la guía. Un segundo. Porque creo que ustedes. Sí. Ahí va a estar. Todo bien. Tranquilo. No he dicho nada. Y. Tienen que llenar. Un Excel. Con base. A esta guía. ¿Cuál es el Excel? El que les tengo aquí. Un segundo. Ya se los comparto. Entonces tienen. A ver si. ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Ok. Aclaración. Por aquello que se pueda. Guiar. Esta guía que les cargue aquí. Es solo práctica. O un machote. Porque sé que algunos compañeros. Tal vez. Ya estaban conectados. Pero si. Quieron que desconectar. Hay que ser emotivo. Hoy. Gracias a Dios. Estaban conectados todos. Algunos compran millas. Como yo. Pero. Nos pudimos conectar. Gracias a Dios. Entonces. El movimiento de esta guía. Bueno. Primer que nada. El número es este. Sin el guión. El movimiento de esta guía. Que les adjunté ahí. El machote. Es este. Y el número de duda. Es este. ¿Cómo sé yo? Con base a este documento. Y ese es el machotillo. Que les coloqué de práctica. Lo que tienen que hacer. Es trabajar con este Excel. Que se los habilita en el entorno. Descargan el Excel. ¿Y trabajan con qué? Con el BL de Hapaloid. Con el BL de Ziland. Y con la guía aérea. De DHL. Que por ahí. Dijeron un dato. Sobre. El precio del fleto. Y reservan mis comentarios. Como todo un profesional. Lo pueden hacer. Que necio. Lo pueden hacer individual. Es para que se rían. Y no sé. Muy tarde ya. Y se rían de mis chistes malos. Lo pueden hacer individual. O grupal. Les recomiendo. Que lo hagan individual. Ustedes verán. Como lo hacen. Importante. Por el todopoderoso. Si lo hacen. Grupal. Anoten los integrantes. Ahí están todas las instrucciones. Las instrucciones en el entorno. Por aquí. Anoten. Y a algunos se les olvida colocar el número. Perdón. O el nombre. En el. En este caso. En la tarea 1. Ok. Tarea 1. Entonces. ¿Qué hacen? Descargan. La guía aérea. Que ya teníamos. Trabajando. Descargan. El BL de Ziland. Y el BL de Hamburger. ¿Dónde están? En la semana 2. Buscan el movimiento. Tal cual lo buscan. Buscamos con. La guía aérea. Y anotan el número de duda. Pero en este caso. Digamos que pueden hacer la tarea con el video. Que les voy a cargar. Porque encuentran el movimiento. Y encuentran el número de duda. Entonces tienen que hacerlo ahora. Con. El. BL. Vamos a ver si me da chance. De compartírselos por acá. Y con. El otro BL de Hamburger. Entonces. De acuerdo. Manifiestos. Manifiestos. Conocimientos de embarque. Lo filtran. Ahí les aparece. ¿Cómo se dan cuenta? Porque la info que ustedes están digitando acá. Es la misma que está aquí. La otra. Es. La. El conocimiento de embarque. Perdón. De. Super. Hamburger. Super. ¿Estamos? Si cuando ingresan a línea. Con mucho gusto. Cuando ingresan a líneas. Y demás. Y le dan afectaciones. Van a encontrar ciertos datos. Vean. Esto. Esto es un duda anticipado. Ya se los adelanté. Entonces. Los dudas anticipados. Me agregan el número de duda. Se los voy a ir. Porque no se los dije. Y. Perdón. Se me fue. No hemos visto ese tema aún. Pero. Si nos hubiese dado tiempo. Habíamos practicado eso. Los dudas anticipados. Ninguno. Tiene movimiento. ¿Recuerdan? ¿Por qué les dije. Que en la carga. No tenía movimiento. Con los dudas anticipados. Porque no han llegado. No. Al contrario. La carga ya llegó. Ya llegó al país. Ya el manifiesto. Está en CER. Pero. ¿Por qué no hay un número. De movimiento. ¿Qué es un número de movimiento? Una ubicación. Un almacén. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Porque se tenía que digitar. No. Porque va directo a bodega. El cliente final. No. No pasa almacén fiscal. Sí. Correcto. Gracias Irene. Porque. No se le va a asignar un movimiento. No se le va a depositar. En un almacén fiscal. En un depositario. De dinero. Técnicamente hablando. Entonces. Como no se va. A ingresar. En un almacén fiscal. No va a tener movimiento. De nuevo. Toda carga ingresa. En un almacén fiscal. Va a tener un movimiento. Pero no. Como no. Eso es el éxito. Del anticipado. Y está bien. Porque no lo hemos visto. Pero para que lo sepan en esto. Entonces. Movimiento. Nulo. Me lo dejan en blanco. O no aplica. Pero DUA sí hay. Es un DUA anticipado. Este. Buscan el número de movimiento. Y busquen el DUA de importación. Verifiquen el número de movimiento. Puede ser que lo busquen. Manifiestos. Manifiestos. O por depósitos. Depósitos. Carga inicial. Y manifiestos asociados. Ahí investigan. Pero tengo una consulta. Cuando un anticipado sale en rojo. Y si hay que trasladarlo a un recinto fiscal. Sale un poquito más caro de lo normal. Ok. Así. Tantito. Depende del operador también. Me encantó el grado de sutileza y de sarcasmo. ¿Usted con qué profesor ha estado? Con Roberto. Qué chiquito. Con todo respeto. Vean. La cuestión es así. El éxito del anticipado. No ingresar al almacén fiscal. La pega es que se sale rojo. El 99%. La mayoría de anticipados salen verdes. Aunque tengan notas técnicas. Aunque tengan contingentes. Y además cuesta mucho. Por ejemplo el arroz. El arroz como aplica contingentes. Y además si viene a granel. Que salga rojo. Pero puede darse. En esta vía casi que no hay nada imposible. Casi. Entonces. Cuando sale rojo. Como la carga estaba en puerto. Hay que movilizarlo con un transportista. Asignado por la naviera. Entonces. Random. Hapak. O Hamburg Suit. Le da un transportista. Un número al transportista. Y la ID. Y el. El número. El nombre completo. Del transportista. Entonces. Transportista. Nombre. Y ID. Lo mueve al almacén fiscal. Dependiendo. Como dice Irene. Como sea la carga. Si son. Por ejemplo. Perling. Usted que le va a revisar un perling. Bueno. Se llaman costuras. Pero un perling que le va a revisar. Pero si ya son muchas cosas. Son muchas mercancías. Y cada almacén fiscal. Se declara ese tránsito. Y se corta el BL hasta ahí. Hasta puerto. Y se declara. El tránsito. Como contenedor vacío. Eso es como muy técnico. Pero puede reportarse también. Como. Sin. Contenedor vacío. Que quiere decir. Que el transportista llega. Se espera ahí cuatro horas. El laborador dice. No, no. Que lo va a revisar a los perling. Check. Y le da. Levante. Y se lleva en la carga. Claro que tiene que pagar bodegaje. Y demás. Porque ya ingresó. A partir del momento que ingresa. Paga bodegaje. O. Llega. El transportista. Declara la carga. Declara contenedor vacío. Se descarga. El transportista se va. Se espera dos. Tres días. O los días que se van para la revisión. Le asignan otro transportista. Para que pegue andén. Se pegue el contenedor. Se pegue el chasis. Saque el. Contenedor. Cuando el Dubas está en Ori. Paga bodegaje. Y lo saca. El problema es que ya cortó. El BEL a puerto. Como ya lo cortó a puerto. Hay que hacer. Otra movilización. El transportista saca la carga. Del. Almacén. Hay que hacer otra movilización. De Puerto Caldera. Puerto Mojín. O APM Terminals. A San José. O Areia. El punto de referencia respectivo. Entonces. Rojo es complicado. Y hay que saberlo hacer. Con las navieras. Sobre todo. Por demoras de chasis. O demoras de contenedor. Ya que eso es como más avanzado. Pero. Irene preguntó. Porque tal vez creo que trabaja en eso. Pero para que todos lo entiendan. Un anticipado. Es un éxito con o verde. Cuando sale rojo. Es peguilla. Sobre todo. Con los aforadores de puerto. Que tienen ciertas características. Que no puedo decir nada. Porque estoy siendo grabado. Pero. En puerto. Es complicadillo. Y eso sería. Consultas. Gracias. Dudas. Cualquier cosa. Me escriben. Ahí tienen la info. Ya me voy. Nos vemos. Yo en ocho. Y. Todo bien. Esa es sincrónica. No. La otra clase. Perdón. Perdón. Sí. Yo en quince. Nos vemos yo en quince. Gracias. Gracias Tomás. En serio. Gracias. Bueno. Ustedes deben estar. Deben hacerme un bullying. Como no señieron las cámaras. No los puedo ver. Pero. Yo siento. Yo tengo un pechito que siente. Los veo.